Miembros de la prensa que puedan permitirnos iniciar la sesión ordinaria de la fecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Se toma nota. Gracias. Gracias. Número 2.154. Gracias. 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 Pasa la comisión de peticiones. Proyecto de resolución que pide informe a la Comandancia de la Policía Nacional Pasa a la Comisión de Peticiones Proyecto de resolución por el cual se solicita informe a la Dirección de Beneficencia de Ayuda Social y BEM Pasa a la Comisión de Peticiones Nota presentada por el Senador Hernando Yuzio de fecha 16 de marzo de 2017 por la cual comunica que se ausentará del país del 16 al 19 de marzo del corriente año por motivo de participar de la reunión en virtud al marco de cooperación interinstitucional a llevarse a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay Se toma nota Nota presentada por el Senador Fernando Silva Facetti de fecha 22 de marzo de 2017 por la cual comunica que se ausentará en la sesión prevista para el día jueves 23 de marzo del corriente año por motivos particulares Se toma nota Notas presentadas por los señores senadores por las que remiten informes de los viajes realizados A la vista de los señores senadores se toma nota Nota presentada por el Senador Eduardo Peta San Martín Presidente de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de fecha 22 de marzo de 2017 por la cual solicita que se gire a la respectiva comisión los siguientes proyectos de ley A la vista de los señores senadores se toma nota Conforme a los solicitados Nota presentada por la Senadora Blanca Fonseca por la cual comunica que se ausentará en la sesión prevista para el día de la fecha por motivos familiares Se toma nota Presentaciones oficiales Respuesta al pedido de informe solicitado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Administración Nacional de Innovación y Puertos Pasa a la Comisión de Peticiones Respuesta al pedido de informe solicitado al Banco Central de Paraguay en relación a la utilización de bonos del Tesoro Nacional Pasa a la Comisión de Peticiones Nota número 62 del Parque Tecnológico Itaipú de fecha 20 de marzo de 2017 por la cual solicita se declara de interés nacional el primer Congreso Internacional Aeroespacial del Paraguay a llevarse a cabo el 26 de abril del corriente año A disposición de los señores senadores Nota número 932 de la Contraloría General de la República de fecha 15 de marzo de 2017 por la cual remite el informe final resultante de una auditoría realizada a la Administración Nacional de Electricidad correspondiente al ejercicio fiscal 2015 Pasa a la Comisión de Cuentas y Control Nota número 149 de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de fecha 14 de marzo de 2017 por la cual remite la nómina de las carreras acreditadas Se toma nota y se remite a la Comisión de Cultura Nota presentada por el señor Francisco Barrio Canal Presidente de la Junta de Calificaciones creada por ley número 4956-2013 de defensa de la competencia de fecha 21 de marzo de 2017 por la cual remite su postura en relación a la designación del representante de la Cámara de Senadores conforme a la referida ley Se toma nota Presentaciones privadas Nota presentada por la Organización Amnistía Internacional de fecha 16 de marzo de 2017 por la cual remite consideraciones al proyecto de ley que implementa el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional Se toma nota y se agrega sus antecedentes obrantes en comisiones Nota presentada por la Comisión Directiva del Consejo Nacional de Seguridad de Comisiones Vicinales de la Ciudad Asunción de fecha 21 de marzo de 2017 por la cual remite en su postura respecto al llamado de concurso para el cargo de Fiscal General del Estado realizado por el Consejo de la Magistratura Se toma nota Nota presentada por la Asociación de Paraguayos Residentes en la Costa Oeste de los Estados Unidos de fecha 15 de marzo de 2017 por la cual solicita se declara en interés nacional las actividades artísticas y culturales en conmemoración de las fiestas patrias a llevarse a cabo en Los Ángeles del 13 al 15 de mayo del corriente año A disposición de los señores senadores Nota presentada por la señora Liana Claudia Esteves de fecha 21 de marzo de 2017 por la cual formula denuncia ante las irregularidades cometidas en el Instituto Municipal de Arte Pasa a la Comisión de Derechos Humanos Nota presentada por las señoras Nimi Arribas y Agustina Rojas de fecha 20 de marzo de 2017 por la cual solicita la mediación de la Comisión de Derechos Humanos ante la Secretaría de Educación Social Pasa a la Comisión de Derechos Humanos Nota presentada por los señores Ovaldo Rubén Sánchez y Santiago Manuel Sánchez de fecha 20 de marzo de 2017 por la cual solicita la mediación del Senado ante la Dirección General de Registros Públicos y Servicio Nacional de Catastro Pasa a la Comisión de Derechos Humanos Nota presentada por el señor Cástulo Villegas Melgarejo de fecha 20 de marzo de 2017 por la cual formula denuncia ante la violación de sus derechos humanos durante el régimen de la dictadura Pasa a la Comisión de Derechos Humanos Nota presentada por la señora Gladys Unila Galeano de fecha 16 de marzo de 2017 por la cual formula denuncia contra el director de la penitenciaría de la ciudad emboscada Pasa a la Comisión de Derechos Humanos Nota presentada por la compañía productora Gritos del Mondadeu de fecha 15 de marzo de 2017 por la cual solicitan se declara interés nacional del proyecto fílmico CAVO A disposición de los señores senadores Dictámenes De la Comisión de Asuntos Constitucionales que aconseja aceptar la objeción parcial formulada por el Proyecto Ejecutivo y no sancionar la parte no objetada del proyecto de ley que declara en situación de emergencia la sede de la circunstición judicial del décimo apartamento Alto Paraná Se toma nota De la Comisión de Asuntos Constitucionales con relación al acuerdo legal para la designación de la señora Marta Cristina Zacarías de Sarubi como el mismo titular del Consejo Nacional de la Administración del Banco Nacional de Fomento en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería Se toma nota De la Comisión de Asuntos Constitucionales que aconseja el rechazo del proyecto de ley que deroga la ley número 5.036 barra 2.013 que modifique y amplía los artículos segundo y tercero y cincuenta y seis de la ley número 1.337 barra 99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna Se toma nota De la Comisión de Legislación que aconseja la aprobación con modificaciones de los siguientes proyectos de ley A la vista de los señores senadores se toma nota De la Comisión de Legislación que aconseja la aprobación de los siguientes proyectos de ley A la vista de los señores senadores se toma nota De la Comisión de Hacienda que aconseja la aprobación con modificaciones de los siguientes proyectos de ley A la vista de los señores senadores se toma nota De la Comisión de Hacienda que aconseja el rechazo de los siguientes proyectos de ley A la vista de los señores senadores se toma nota De la Comisión de Salud que aconseja la aprobación del proyecto de ley que establece cobertura médica dentro del Sistema Sanitario Nacional para el tratamiento de esclerosis múltiple. Se toma nota. De la Comisión de Obras que aconseja la aprobación y modificación del proyecto de ley que establece la utilización de cemento hidráulico en los proyectos de obras viales. Se toma nota. De la Comisión de Obras que aconseja la aprobación y modificación del proyecto de ley que denomina con el nombre de 34 Curuguateños, la ruta nacional que une la ciudad de Curuguate con la ciudad de Gatimí y Penjú del departamento Canindeyú. Se toma nota. De la Comisión de Energía que aconseja la aprobación y modificación del proyecto de ley nacional de cambio climático. Se toma nota. De la Comisión de Energía que aconseja ratificarse en la aprobación del proyecto de ley que reasigna la categoría de manejo del área silvestre protegida que enfunquea al Parque Nacional a reserva de recursos manejados. Se toma nota. De la Comisión de Equidad que aconseja la aprobación del proyecto de ley que amplía y modifica la cápita y varios artículos de la ley número 3728-09 que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza. Se toma nota. De la Comisión de Equidad que aconseja ratificarse en la aprobación del proyecto de ley que implementa el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Se toma nota. De la Comisión de Cuentas que aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley que amplía y modifica la cápita y varios artículos de la ley número 3628-09 que establece el derecho a la pensión alimentaria para personas adultas mayores en situación de pobreza. Se toma nota. De la Comisión de Cuentas que aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley nacional de cambio climático. Se toma nota. De la Comisión de Cuentas que aconseja aceptar la objeción parcial formulada por el Projetivo con relación al proyecto de ley que declara en situación de emergencia la sede de circunvisión judicial del décimo departamento Alto Paraná. Se toma nota. De la Comisión de Cuentas que aconseja ratificarse en la aprobación con modificaciones del proyecto de ley general de tránsito y seguridad vial. Se toma nota. Se toma nota. Presentaciones de senadores. Proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay. Pasa a las Comisiones de Legislación y Cultura. Proyecto de ley que declara sesquicentenario de la epopeya nacional el lapso comprendido entre el 12 de octubre de 2014 y el 1 de marzo de 2016 y crea la Comisión Nacional de Conmemoración del sesquicentenario de la epopeya nacional 1864-1870. Pasa a las Comisiones de Legislación, Hacienda, Cultura y Cuentas y Control. Proyecto de resolución que pide informe a la Municipalidad de Asunción sobre el vertedero de Cateura. Pasa a las Comisiones de Peticiones. Proyecto de resolución que pide informe por ejecutivo sobre las obras de la costanera norte, segunda etapa y el cumplimiento de los derechos humanos de las familias afectadas. Pasa a la Comisión de Peticiones. Proyecto de resolución que solicita informe al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Pasa a la Comisión de Peticiones. Dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores que aconseja aceptar el acuerdo entre el Gobierno de la República de Paraguay y el Gobierno de Georgia para la supresión del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos oficiales y de servicios. Se toma nota. De la Comisión de Peticiones que aconseja la aprobación sin modificaciones de las siguientes presentaciones. A la vista de los señores senadores, se toma nota. Presentación de senadores Proyecto de Resolución que extiende el plazo de vigencia de la Comisión Especial de la Honorable Cámara de Senadores destinada a examinar la situación actual de la empresa ACPAR S.A. Pasa a la Comisión de Peticiones. Tiene el uso de la palabra el senador Víctor Bogado. ¿Cuánto hay? Presidente, apreciados colegas. Teniendo en cuenta, presidente, lo que va a ser el desarrollo de esta sesión, que tenemos varios puntos que agotar en el orden del día, solicito de los colegas la autorización pertinente para que los ciudadanos Luis María Benítez Riera y Carlos Raúl Cabrera, al derecho de representantes de la Corte y del Poder Ejecutivo, respectivamente del Consejo de la Magistratura, puedan ya proceder a sus juramentos respectivos. Bueno, estamos 31 senadores en sala, necesitamos 21 votos. ¿A votación? ¿Suficiente mayoría? Aprobado. En este estadio, invito a los ciudadanos Luis María Benítez Riera y Carlos Raúl Cabrera a ingresar a la sala de sesiones a los efectos de prestar juramento o promesa de rigor de conformidad al artículo primero de la Ley Número 1662-2000 a los efectos de integrar el Consejo de Magistratura. ¿Ciudadanos Luis María Benítez Riera y Carlos Raúl Cabrera? ¿Juran o prometen desempeñar con fidelidad y patriotismo, observar y hacer observar la Constitución Nacional y las leyes de la República en sus funciones como miembros titulares del Consejo de la Magistratura? Si así no lo hicieran, el pueblo paraguayo os lo demanda. Invito a los colegas senadores, pasen a saludar a los doctores Luis María Benítez Riera y Carlos Raúl Cabrera. Gracias. 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 A continuación, iniciamos el capítulo de homenajes. El próximo martes 28 de marzo cumpleaños el senador Sixto Pereira. Muchas felicidades al colega. El día de hoy se recuerda un año más del fallecimiento del doctor Luis María Argaña. El domingo 26 recordaremos la conmemoración del marzo paraguayo. El Día Mundial del Teatro y la firma del Tratado de Asunción de Constitución del Mercado Común del Sur, MERCOSUR. Se ofrece el uso de la palabra en el capítulo homenajes. Senador Hugo Richer, homenajes. Buen día, presidente. Acá los colegas. La semana pasada, hoy hace ocho días, falleció una persona muy estimada, muy querida. Digo persona porque además se le reconoció en su función pastoral, miembro de la Iglesia Católica. Me estoy refiriendo al padre Benito Páez. Él nació en Carapehuá. Era una familia de 17 hermanos. Y con mucha razón, se lo consideró por mucha gente, por muchos sectores, como el padre de los pobres, por su gestión a lo largo de todos estos años. Tuvo un trabajo relevante desde el punto de vista de su obra material y espiritual en la Recoleta, donde estuvo 20 años. Y ahí manejó con una ética impresionante, porque él creó un centro para menores, para mujeres menores embarazadas, niñas embarazadas. Y digo que lo manejó con una ética impresionante, porque nunca alardeó de ese tema, los cuidó, los trató, ejerció una actividad solidaria. Y creo que por el tema de esa obra, y por lo que señalé recién, considerado como el padre de los pobres, hay un reconocimiento muy especial hacia el padre Benito Páez. Quiero decir algo acá, sobre él. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él muy de cerca cuando era cura párroco de la ciudad de Ipacaraí, lo mismo que el senador de Galaverna. Ambos. Cuando Ipacaraí estaba absolutamente sitiada, no solamente por fuerzas policiales, hemos sido sitiados por militares. Y el padre Benito Páez fue un combatiente contra la dictadura, y fue un militante por la democracia, y por los derechos de las personas. De ahí mi sencillo homenaje a él. Y recuerdo un 12 de septiembre, no sé de qué año, 1986. 1987, tal vez, no sé, el doctor Zayer. El doctor Zayer, en su lucha contra la dictadura, estaba haciendo una serie de actos, él estaba haciendo buscado, perseguido. Y lo habían detenido. Y él apareció en varios distritos del departamento central y de cordillera, principalmente, y era buscado. Ese 12 de septiembre, ahora ha sido a la una de la mañana, aproximadamente, previo acuerdo, el doctor Zayer, se refugia en la casa del señor Luis Becker. La ciudad estaba sitiada, sitiada por militares, y ahora ha sido las dos de la mañana, aproximadamente, con el doctor Zayer, ambos, los dos. Salimos, salimos, el vestido de campesino, descalzo los dos, y salimos a caminar por en el medio, en el medio de los militares que sitiaron la ciudad. ¿Para qué? Para llevarlos al doctor Zayer, para llevarle al doctor Zayer en la casa parroquial de Benito Páez, donde se iba a refugiar esa noche. Y para eso se vistió de campesino el doctor Zayer, en ese momento. Descalzo. Ambos estábamos descalzos. Yo también estaba descalzo. Y llegamos, el senador Galabernas ya estaba en el exilio en ese momento. Ya había salido hacia la Argentina. No fuimos reconocidos. Por supuesto, yo creo que la pinta de campesino del doctor Zayer, hizo que la policía y las fuerzas armadas no le reconozcan eso. Llegamos a las dos y cuarto, dos y media de la mañana. Llegamos ahí, en la casa nos esperó el doctor, el padre Benito Páez. Ahí durmió el senador Zayer y al día siguiente, en la misa de celebración por el aniversario de la fundación de la ciudad de Ipacaraí, 13 de septiembre. Ahí, con la participación de Benito Páez, el doctor Zayer se entregó oficialmente a la policía, ahí en plena misa, en ese momento. Entonces, quería darle este reconocimiento a un hombre que fue coherente, fue humilde, luchó contra la dictadura y con mucha razón fue considerado el padre de los pobres. Gracias, un homenaje al recordado Benito Páez. También fue de la pastoral social mucho tiempo. Una gran persona y creo que un gran sacerdote. Muchas gracias. A usted, señor senador. Senador Silvio Velar, capítulo de homenajes. Gracias, presidente, colegas. Hace 18 años fue asesinado, sin duda, el que fue el último caudillo republicano del siglo XX, el doctor Luis María Argaña. Su recia figura, su voz firme y su don de mando atrapaban a las multitudes. Y los fanatizaba de tal manera que parecía que los había hipnotizados. Ese era Luis María Argaña. Un colorado de ley, un hombre recio, duro, que se convirtió primero en una esperanza y después en una realidad para el pueblo colorado y para la ciudadanía toda. Tenía una sólida formación intelectual y política. Y dentro del partido se le contaba como uno de los hombres más resaltantes y connotados de los últimos tiempos. Su personalidad y su notable carisma le hizo ganar el aprecio del pueblo colorado primero, que lo apoyó firmemente, confiado en que él era el político predestinado a sacar al Paraguay del estancamiento en que se encontraba y conducirlo hacia su gran destino, la total redención del pueblo paraguayo. Ese ejemplo de fortaleza moral que lo plasmó en su famoso credo donde entra, entre otras cosas, decía que creía firmemente en la redención del pueblo paraguayo y que creía en que su destino más tarde o más temprano recuperaría la gloria de su historia, la grandeza de su pasado y sus ansias insatisfechas de libertad y democracia. Evidentemente siguen hoy vigente aquel credo confiado que en esas bellas palabras del doctor Argaña serían alguna vez una bella realidad. El credo político. Ese 23 de marzo de 1999, consecuencia de un creciente poder político, de un liderazgo indiscutido que resultaba ser la piedra en el zapato de quienes pensaban seguir teniendo al país como un feudo, le tienden una emboscada y lo asesinan cobardemente. Habían matado al último caudillo. Pero sus ideas, sus palabras no podrán acallarlas, acallarlos jamás. La historia de vida de este gran hombre estará presente siempre en el alma del pueblo paraguayo por su gran verdad política que quedó prendida en el corazón de sus compatriotas. Por eso rendimos hoy homenaje al maestro, al profesor doctor Luis María Argaña. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Víctor Bogado. José Manuel Bóveda, capítulo de homenajes. Muchas gracias señor presidente, honorables colegas. Tengo la obligación moral de recordar esta fecha como la que marcó un trayecto nefasto dentro de la agrupación política que milito. Porque hemos sido, digo, hemos sido acusados a través del líder del partido de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos de un hecho macabro y tenebroso que consistió en un magnicidio al patricio, al líder del partido de la Unión, de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. A quien tuvimos en gesta cívica en septiembre del año 97 vencer por las urnas en donde fuera proclamado presidente, candidato a presidente de la república por el partido colorado al señor general Lino César Oviedo Silva lo ha proclamado el 22 de septiembre de 1997 en el patio de honor de esa institución cara a nuestros sentimientos. Es por eso que recordamos, señor presidente, y nos duele en el alma ese apelativo que nos han dado a través de los medios de comunicación de algunos. Muy pocos fueron los que no se acoplaron a eso, pero nos dieron el tilde de sicarios de la muerte. Recuerdo, señor presidente, cuando era teniente primero de caballería oficial de planta del regimiento de caballería número 3, coronel Vicente Mongeló, comandante de un escuadrón a caballo. Me dice el comandante del regimiento que prepare un caballo para el doctor Luis María Argaña que va a desfilar, que va a desfilar frente a la casa de gobierno sobre la avenida 25 de mayo que va a ser jefe de Estado Mayor de la Fuerza del Desfile acompañándole a don Tomás Romero Pereira y me dice el coronel Allende, Eduardo Allende entonces, prepara el mejor caballo para el doctor. Era un jovencito. Me acuerdo que era un jovencito. Ues era. Viene a eso de las 10 de la mañana monta el caballo Curupal y fue un saino colorado pero con pelaje de gamusa impecable con una silla de montar Rosy Caruso anatómica monta el ponaco caballú, dice cuando eso estaba a mi cargo, ese caballo y con ese caballo desfiló y a ese doctor que fue siempre un caballeriano siempre le apreciamos y le queríamos en la caballería porque participaba de las gestas hípicas tanto de los partidos de polo como los saltos y los cross country que toda la semana se llevaba a cabo en la caballería. Por eso que nos llamó la atención nos fue sumamente triste aquello y lo siento mucho pero hemos salido de la ceniza como el ave fénix y se ha reconocido que nada tuvimos que ver y el color gris de mi partido que son rayos de plata fulgurantes que iluminan el escenario de la política nacional porque lo hacemos con la frente en alto con nuestra dignidad y nuestra identificación de partido de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos. Rendimos nuestro homenaje al patricio al patriota al doctor Luis María Argaña en este momento triste que recuerda la historia de la patria. Muchas gracias señor presidente honorables colegas. Muchas gracias a usted señor senador senador Aguina Galde sobre el capítulo homenajes senador Yusio homenajes en realidad ya no es homenaje de presidente no sé si hay otro senadora de Cire es homenaje sí tiene el uso la palabra la senadora de Cire más sí realmente para completar por supuesto la recordación al vicepresidente de la república al doctor Argaña y también a los jóvenes a Cristóbal a Manfred a Henry a Víctor Hugo a Sarza no me estoy acordando el nombre del a José Miguel Sarza a Tomás Rojas Armando Espínola y al custodio del vicepresidente Argaña que no me acuerdo lastimosamente el nombre qué cosa uno cuando uno Armando Espinoza que siempre y Barro como siempre la recordación de esta bancada a personas que más allá de lo que haya ocurrido en el gobierno que vino posteriormente creemos que han luchado realmente por la libertad al vicepresidente y a los jóvenes que murieron en la plaza eso es todo presidente en representación de la bancada gracias a usted señora senadora senador Oscar Salomón tiene el uso de la palabra cuenta el extenso temario de tratar en el día hoy cierre la lista de oradores presidente estamos 34 senadores en sala necesitamos de 23 votos a consideración a votación suficiente mayoría queda cerrada la lista de oradores tiene el uso de la palabra el senador Arnaldo Presidente por ley 4956 2013 de defensa a la competencia el senado tiene un representante en la junta de calificaciones solicitamos se delegue la designación del representante de la cámara de senadores a la presidencia y a los líderes de bancada en mesa directiva presidente gracias a usted señor senador a votación suficiente mayoría aprobado queda delegado senador víctor bogado tiene la palabra presidente para una moción de preferencia para poder estudiar en la sesión de la próxima semana un contrato de concesión entre el paraguay y la compañía petrolera paraguaya sociedad anónima que ya ha sido dictaminado ya en el 2014 ya se debió de haber aprobado hace bastante tiempo pero había vuelto a comisión por alguna razón presidente yo he hablado con los presidentes de las distintas comisiones y han prometido el dictamen pertinente presidente una moción de preferencia necesitamos 23 votos a votación 24 votos suficiente mayoría pasa a ser el primer punto del orden del día de la próxima sesión senador nelson aginagalde tiene el uso de la palabra gracias presidente si la tocar dos temas presidente el primero es también solicitar vía moción de preferencia para el tratamiento de la próxima semana un mensaje del poder ejecutivo que dice acuerdo legal como miembro titular del consejo de administración del banco nacional de fomento en representación del ministerio de agricultura y ganadería teniendo en cuenta que ayer en la sesión de la comisión de constitucionales se ha presentado la designada y entiendo que incluso hay un dictamen firmado por unanimidad presidente por lo que solicito a los compañeros ya tiene dictamen senador necesitamos 23 votos moción de preferencia a votación suficiente mayoría pasa a ser el segundo punto del orden del día de la sesión de la próxima semana tiene sigue en el uso de la palabra el senador Nelson Aguina Galde presidente no quiero dejar pasar entre la semana pasada y esta semana el paraguay ha sido testigo de una serie de informaciones extremadamente importantes que hace a la vida de nuestra república que va a colaborar al desarrollo de nuestro país y a la tranquilidad de este pueblo que todos los días comparte situaciones no muy agradables pero estas son noticias que indudablemente a mi juicio tiene que darse mucha fuerza en primer lugar la duplicación de la ruta 2 y 7 que para nosotros que viajamos permanentemente y toda la semana de Asunción a Ciudad del Este y gente que viene de Ciudad del Este Asunción para nosotros es demasiado importante presidente tengo un material incluso que voy a obviar de presentar pero imagínense lo que va a ser esta duplicación y lo que va a representar para lo que es el Paraguay y para lo que va a ser para los paraguayos la duplicación desde Ipacaraí hasta Caguazú ya para unirse a lo de Tapeponá y el arreglo completo de la calzada y la banquina desde San Lorenzo hasta Ipacaraí que para nosotros que viajamos se hace muy difícil viajar hoy día teniendo en cuenta que como mínimo duramos sobre ruta 5 a 6 horas desde Asunción hasta Ciudad del Este por lo que esta información es extremadamente importante y positiva no podemos tampoco dejar de mencionar la gran victoria jurídica que la República del Paraguay tuvo en los Estados Unidos por el caso Gramón Berre que en deuda es 80 millones de dólares más intereses rodeando más o menos 100 a 110 millones de dólares que desde el 1990 hasta el 2015 tuvimos nosotros lastimosamente resultados negativos y que en Suiza mediante esta reserva que tenemos y que estaba bloqueada ellos pasaron a los Estados Unidos para poder lograr el cobro y felizmente este es un resultado que no podemos dejar de mencionar y de felicitar al equipo jurídico conformado para este efecto y hoy estar tranquilo en el sentido de que se tenga que dejar de pagar aquello y que no se suma la deuda que tiene el Paraguay y el otro tema fundamental y que festejamos todo es la colocación de los bonos independientemente de las discusiones que se puedan hacer imagínense presidente que la oferta o sea perdón la demanda era más de 3 mil millones o sea sobrepasa incluso lo que nosotros tenemos como objetivo vender y eso no no hace sino certificar que el Paraguay está corriendo por el camino correcto que la política de gobierno implementado desde hace rato y principalmente en estos últimos años hace de que el país verdaderamente hoy esté en la vidriera y esté en el ojo de todo el mundo como un país en donde se puede apostar y un país en donde se puede invertir me sentí muy feliz presidente porque escucharon varias personas cuando yo decía de que la negación de la habilitación de la venta de estos bonos hace un tiempo en este congreso hacía que muchas paraguayas y paraguayos que hoy reciben ese dinerito ya no lo iban a recibir y en verdad eso caló profundo en ese sector de la población paraguaya que ayer festejaron y dijeron que felizmente ellos van a estar tranquilos que los el capital destinado para los gastos sociales no van a ser utilizado y que el paraguay por sobre todas las cosas va a honrar su deuda y va a seguir calificándose como uno de los países en donde el mundo puede invertir en donde los inversionistas pueden venir tranquilos y en donde la seguridad jurídica efectivamente es esencial y valga la redundancia es seguro por lo que hoy también hay que felicitar al equipo económico del gobierno al presidente de la república y seguramente esto nos va a invitar a todos a reflexionar y a poder sentarnos a conversar más que a confrontar para poder colaborar con la grandeza de nuestro país con el desarrollo de nuestro país con darle la tranquilidad a la población paraguaya de que quienes hoy ocupamos cargos importantes y somos responsables de la conducción de nuestro país somos maduros y dibujamos el desarrollo de nuestro Paraguay no podemos no puedo tampoco dejar de mencionar presidente de que en el Alto Paraná se han inaugurado varias industrias en esta semana que generará la posibilidad a muchos paraguayos de encontrar un lugar de trabajo a muchos jóvenes de poder encontrar un trabajo y nuevamente decir de que esto nos sitúa en la esperanza de que todavía lo bueno ni siquiera está llegando hoy estamos muy bien y hay muchas cosas más muchas realidades más que los paraguayos vamos a tener pero en bien pero para poder estar tranquilo y desarrollando y por último presidente también festejar la reducción del precio de cemento que eso no es sino consecuencia de una buena administración eso no es sino el resultado de la utilización correcta y de las compras correctas de la maquinaria que hacen a la industria nacional de cemento y que se hizo mediante la aprobación de este congreso en los bonos que ellos recibieron y que hoy ya da fruto hoy ya da resultado y más todavía para el sector que hoy está desarrollándose mucho más que es el sector de la construcción por lo que por todas estas noticias quiero festejar unirme a la alegría y pedirle al todopoderoso que al paraguay lo siga bendiciendo y no sea esta la última sino sea el inicio de una gran noticia y de muchas otras grandes noticias que el paraguay va a recibir y que va a ser va a ser para el desarrollo para el progreso y el bienestar de la familia paraguaya muchas gracias a usted señor senador tiene la palabra el senador José Manuel Bóveda muchas gracias señor presidente honorable cámara y seré lo más breve posible señor presidente observando así la plenaria y sobre todo la mesa en donde usted preside el atril del estrado los secretarios los colaboradores el secretario general y una hueca el cargo de secretario cargo honorífico que solamente puede ocupar un funcionario una funcionaria de catadura moral indiscutible de capacidad intelectual de formación integral y de una carrera legislativa gracias a Dios los candidatos y candidatas son de esa categoría son personas absolutamente irreprochables y sin ninguna duda en su carrera política legislativa señor presidente es el momento en que nosotros las senadoras y senadores debemos decidir para que una persona de esas condiciones ocupe ese lugar de honor de secretario pero no es el caso también señor presidente que pase por la idea nuestra que venga un abogado de la universidad católica por más que yo no digo nada no le hago ninguna cápita y disminucio a la universidad católica la universidad que sea ni la persona que sea para venir a proponernos quien puede ser en una como se llama una terna una terna que se puede presentar y una un examen que se debe realizar para eso es una responsabilidad de la cámara de senadores nombrar a un secretario y hace cuánto tiempo que estamos que el doctor Vera se fue yo creo señor presidente que es justo y necesario útil para la cámara de senadores tener un secretario eficiente tanto mujer como hombre y por mi parte señor presidente diré que es el momento de ser justo con la mujer paraguaya yo no voy a llenarme la boca de halagar a la mujer paraguaya y en el momento justo decir no me hago de él que estiro la nalga de la jeringa ahí debe ocupar una mujer paraguaya ese estado debe ocupar una mujer paraguaya esa es nuestra propuesta y para eso hay funcionarias pero de capacidad absoluta y no dilatemos eso porque va a venir ahora como el CAES que vino y nos cobró 600 millones guaraníes y lo único que propuso fue como se llama promocionar al departamento administrativo donde la hija de ese decano que fue acusado de corrupto se fortaleció se fortaleció no es el caso señor presidente que nosotros si es posible ahora mismo ya tenemos que constituirnos en comisión y nombrar ya un secretario o secretario y que venga a ocupar ya ahí pero nuestra propuesta de nuestra bancada y tengo autorización del señor presidente el líder de mi bancada de decir que una mujer paraguaya tiene el derecho de asistir ahí y no creo que una mujer paraguaya se niegue a que una de su género ocupe ese cargo de responsabilidad absoluta porque la cuña y guapa de bojín y guapa a controlar o la o iba y a os corregir a la candidata a diccionario corregir ahí presidente se mantiene del presidente aquí concluyo señor presidente y creo que se tenga en cuenta ya que fui el último orador en este momento quiero que se tome una decisión señor presidente por eso propongo que decidamos eso si no es ahora una moción de preferencia para la próxima sesión en los primeros puntos el segundo creo que del orden del día de la próxima semana si Dios quiere y la Virgen permite porque porque es necesario y ya que le he tenido 45 mentes privilegiadas electas entre 7 millones de habitantes de la República del Paraguay somos 45 los privilegiados y no tenemos la condición acaso de nombrar una mujer paraguaya que ocupe ese lugar mis amigos los varones se pondrán un poco molestos seguramente pero es el momento en que nosotros desde mi partido con instrucciones del líder de mi bancada que gracias a Dios está acá que puede mentirme creemos que la mujer paraguaya debe tener un protagonismo importante y no para salvar mi prestigio ni nada pero el presidente sabe bien que no necesito ni un voto siquiera para ser senador así es que señor presidente que quede bien claro bien claro que quede que nuestra preocupación es esta y aquellos que no le importa entonces que voten y que no le importe si total va a estar el sillón ahí el espíritu del doctor Vera estará vigente como fantasma ahí a lo mejor puede firmar todavía así es que señor presidente muchas gracias y disculpe y viva la mujer paraguaya señor presidente muy bien senador quisiera informar al pleno que tenemos pensado para la próxima semana designar al nuevo secretario a través de a través de ustedes a través del voto de ustedes y decirles que bueno justamente dos mujeres candidatas también pidieron nota mediante un poco más de tiempo para poder informar a los colegas senadores y senadoras de sus candidaturas fue el único motivo por el cual aún no hemos incluido en el orden del día pero sí tenemos previsto incluir en la próxima semana y creo que en el tercer punto del orden del día ya que tenemos dos mociones de preferencia si así les parece si como es una moción de preferencia senador vamos a incluir en el tercer punto del orden del día de la próxima semana pero con la obligación que no se deje sin coro señor presidente que no se quede sin coro bueno pasamos al primer punto del orden del día las comisiones de legislación de hacienda y presupuesto de energía y de cuentas y control aconsejan la aprobación con modificaciones del proyecto de ley nacional de cambio climático tiene el uso de la palabra el senador Arnoldo Pins gracias presidente a los colegas esta es la tercera vez que vamos a votar este proyecto les explico por qué porque desde el 2014 fue iniciativa de esta cámara este proyecto de ley pasó a diputados fue rechazado el senado se ratificó en segunda instancia fue rechazado en la cámara de diputados el año pasado fines del año pasado la cámara de diputados toma prácticamente íntegramente lo que fue nuestro texto de ley de cambio climático salvo algunas pequeñas cuestiones que los han quitado de ese proyecto y ahora nosotros somos la cámara revisora hemos tenido intensos debates y especialmente este martes último con el ministro secretario de la SEAM y la directora de cambio climático nacional la doctora Etel Estigarribia y proponemos hoy al pleno la aprobación con una pequeña modificación que tiene que ver en el artículo 8 por ejemplo más bien cuestiones de forma que de fondo la cuestión de que este esta comisión de cambio climático tiene la obligatoriedad de sesionar por lo menos en forma trimestral por un lado y hemos observado algunas ambigüedades en el proyecto que venía sobre la definición del marco institucional y manejo del fondo para el cambio climático y en esa línea en el artículo 14 trabajamos creando el fondo para el cambio climático para captar y canalizar los recursos financieros para hacer frente al cambio climático en el mismo artículo 14 se le da la potestad y el mandato a la SEAM para identificar obtener planificar y administrar esos recursos financieros públicos privados nacionales internacionales con el fin de implementar las acciones necesarias para enfrentar el cambio climático por esta razón yo propongo al pleno en nombre de la comisión de energía y también de la comisión de legislación que podamos apoyar aprobar con estas modificaciones siguiendo la versión del texto de modificación que ha hecho la comisión de legislación de este senado así que esa es mi propuesta de energía ha hecho los inicios de esas modificaciones pero se ha consustanciado en la comisión de legislación lo que queremos poner a consideración del pleno presidente muchas gracias a usted senador tiene el uso de la palabra la senadora Emilia Alfaro de Franco perdón presidente la comisión de cuentas y control no dictaminó este muy bien pasamos a la votación en general entonces pasamos a votación en general siguiente mayoría aprobado el proyecto consta de 18 artículos artículo primero a votación suficiente mayoría aprobado artículo segundo a votación suficiente mayoría aprobado artículo tercero a votación suficiente mayoría aprobado artículo cuarto a votación suficiente mayoría artículo quinto a votación suficiente mayoría aprobado artículo sexto a votación suficiente mayoría artículo séptimo a votación suficiente mayoría artículo octavo a votación suficiente mayoría artículo noveno a votación suficiente mayoría Artículo décimo, votación. Suficiente mayoría. Artículo undécimo, votación. Suficiente mayoría. Artículo décimo segundo, votación. Suficiente mayoría. Artículo décimo tercero, votación. Suficiente mayoría. Artículo décimo cuarto, votación. Suficiente mayoría. Artículo décimo quinto, votación. Suficiente mayoría. Artículo décimo sexto, votación. Suficiente mayoría. Artículo 17º, votación suficiente mayoría. Artículo 18º, votación suficiente mayoría. Artículo 19º, de forma, vuelve a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de legislación, de hacienda, de cultura, de obras públicas y de cuentas y control aconsejan la ratificación en la sesión inicial de la Honorable Cámara de Senadores del proyecto de ley general de tránsito y seguridad vial. Tiene el uso de la palabra el senador Eduardo Peta. Gracias, presidente y colegas. Este es un tema que se inicia a partir de un proyecto que presenta la Cámara de Diputados para modificar totalmente la ley 5016-14 de tránsito en la República del Paraguay, que fue aprobado en el año 2014. Por más que haya sido aprobado en el 2014, no ha pasado por este periodo legislativo de esta Cámara de Senadores. Pero es importante aclarar, atendiendo a que justo cuando se produce el cambio de este periodo legislativo, el proyecto se encontraba en la Cámara de Diputados en segunda vuelta y fue aprobado ahí, la segunda vuelta y remitido al Poder Ejecutivo y fue en el año 2014. A este proyecto se le incorpora una serie de observaciones provenientes de la circulación vehicular, objeciones que se hacen a los vehículos, a las condiciones técnicas de los mismos vehículos para su circulación. Y realmente se debe reconocer que habría que tener algunos ajustes y, en consecuencia, la obligación de la modificación de esta disposición legal era necesaria. Quizá hubiéramos ido a una modificación parcial, pero se hizo una modificación total, del cual nosotros, cuando se nos corre de traslado a la Cámara de Senadores, para su estudio y consideración como Cámara Revisora, nos abocamos a hacer un estudio detallado en comisión, inclusive con todos los sectores que tenían observaciones al proyecto. Entonces, además de lo que aceptamos versión diputados, también habíamos incorporado algunas llamadas innovaciones. Uno de ellos es que la licencia de conducir, que está dentro de lo que corresponde a la competencia y atribución exclusiva de las municipalidades, estas, hay que aclarar, quedan siempre en esas atribuciones y esas competencias a los intendentes. Es decir, en ningún momento ni siquiera se pensó la posibilidad de sacarlos a los órganos municipales, esas atribuciones para llevar adelante el momento de licenciar a un ciudadano que ya tiene 18 años de edad para conducir un vehículo dentro de la República del Paraguay. Pero sí se le condiciona a los intendentes a que se cumplan con los requisitos de los exámenes teóricos prácticos, también de vista y oído, y que estos sean los órganos realmente en quienes podamos confiar para mejorar la calidad de conductores en la República del Paraguay, atendiendo a que hoy solamente un ciudadano se va y adquiere la licencia de conducir pagando el tributo correspondiente y no es sometido a ningún tipo de observación. Entonces, lo que hicimos es establecer las condiciones, bajar esas líneas dentro de un reglamento, que tenga el intendente con su dirección de tránsito todas esas atribuciones, que evalúe, que hagan las prácticas también de motociclistas y conductores vehiculares y convertir a un proceso, yendo a un proceso mucho más serio en el momento de la emisión de las licencias. Pero, ¿qué hicimos con las categorías? Las categorías sacamos de la ley que actualmente está establecida porque van sufriendo modificaciones las categorías. El Mercosur va innovando, entonces nosotros no podemos legislar y quedar sujetos otra vez que el Mercosur tenga cierta categoría para el transporte de carga y finalmente la ley quede desfasada. Entonces, lo que hacemos es dejar que quede a cargo de la reglamentación y que el municipio trabaje con la Agencia de Seguridad Vial que tiene muy buen vínculo actualmente y que puedan hacer un trabajo ordenado en la clasificación de la licencia, pero que sea una licencia única a nivel nacional. Es en materia de licencia. Dentro de eso también incorporamos lo que se llama la dirección electrónica vial, que es una forma de notificación que van a tener los intendentes a través de su juzgado de falta o la caminera al momento en que tenga que notificar una boleta de infracción a un ciudadano que cometió esa infracción. ¿Cómo se va a dar esto? En el momento en que yo voy a renovar mi licencia a conducir, este ciudadano, yo tengo que decirle al intendente de mi municipio, señor intendente, tengo la denuncia de mi dirección electrónica donde usted me puede notificar todas las actuaciones como un elemento de notificación. También subsiste la otra notificación, el que lo hace a través de un UGIR, pero muchas veces se gasta mucho dinero buscando al domicilio del infractor. Entonces queremos llevar e informatizar y que nos permita tener esa comunicación directa y que pueda ejercer el derecho a la defensa si hay que impugnar algún tipo de infracción. La reducción de las multas también es una novedad. Estos son modelos exitosos en otros países, particularmente porque no se quiere asumir la sanción. Entonces, esto implica que nosotros tengamos que bajar a ocho jornales como las faltas muy graves, las faltas graves a seis jornales y las faltas ledes a cuatro, con la incorporación de un procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me allano y acepto mi infracción dentro de los 30 días siguientes a haber cometido la infracción, tenga una reducción del 50% del valor de la multa imponible, es decir, en vez de pagar ocho en una falta, estaría pagando cuatro jornales. Esto va a permitir que los costos no sean tan elevados y que sea objeto de chantaje, de extorsión, de coima, de corrupción, que muchas veces el conductor le dice al policía, le dice cuánto es la multa, y el policía le dice vale un millón doscientos mil y se aprieta la cabeza y dice pero cómo va a valer tanto un adelantamiento indebido con esta infracción y entonces a veces hay propuestas de acuerdos y se llegan al acuerdo y genera corrupción y la gente está cansada. Esto permitirá que al bajar los niveles de multa, la gente diga que en vez de estar sometiéndome a un arreglo con el policía, más vale voy a asumir mi condición. Esas son experiencias positivas en otros países que han implementado el tema de la reducción de multas y que permite que desaliente la corrupción. El tratamiento residual también es importante. Este es un planteamiento que hizo Arnoldo Vince, por allí quiere hablar sobre el tema y explicar al colega Arnoldo Vince sobre lo que sería el tratamiento residual de vehículos de la chatarrería famosa que están hoy generando alimañas, contaminación y sin embargo no hay retiro por parte. Entonces se establece todo un procedimiento para que finalmente proceda a la destrucción. El procedimiento también incorpora el tipo penal. El tipo penal de la ley de tránsito actual, que es la disposición al peligro de tránsito terrestre, el 132, no establecía el nivel de... Perdón, el 153 no establecía el nivel de alcohol para que sea hecho punible. Entonces está encontrada con que un fiscal, con que un fiscal te decía es hecho punible a partir de 040, otro te decía a partir de 080 es hecho punible, otro te decía a partir de 1 es hecho punible, y había diversidad de criterios y no sabemos cuándo es delito. Entonces decían los fiscales, por favor, regulen la exposición al peligro y establezcan ya un nivel que puede ser hecho punible. Entonces a partir de 040, por aire expirado, cuando soplas el alcotés te sale, la remisión es directamente al Ministerio Público, que nos va a permitir ya tener un criterio unificado en materia penal sobre el tema. Creemos que se han hecho innovaciones importantes y otro tema a tratar que fue muy debatido y hoy los medios se hicieron eco, es el artículo 30 de la Ley 5016. El Registro Nacional de Licencia de Conducir y Antecedente de Tránsito es un registro que por la Ley 5016 está a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero esta... Recuerdo que cuando presidimos, presidente, el que más exige ser escuchado es el que está interrumpiendo en este momento, el senador Oviedo Mato. Le pido también un poco de respeto al momento en que hacemos nuestras intervenciones. El Registro Nacional de Licencias está en dependencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero el artículo 30 de la 5016, que se pretende también cambiar y la versión de imputados mantiene, es que las funciones atribuidas por esta Ley del Registro serán delegadas a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, OPASI. Es decir, le delegó estas atribuciones, tienen el registro, entonces, con ese pretexto de ser los que están a cargo del registro de las licencias, al momento en que el ciudadano se va a pagar la renovación de su licencia de conducir, se le cobra un monto determinado de 20 mil guaraníes cada cinco años cuando a usted se le venció su licencia y quiere renovar. El otro es, cuando se va y hace la perforación famosa, que también la Ley 5016 no contempla, pero por un régimen tributario municipal se sigue cobrando con una interpretación distorsionada, esa famosa perforación anual se le saca al ciudadano, además de otros gastos, 10 mil guaraníes para la OPASI. ¿Qué es ese 10 mil o ese 20 mil? Ese 10 mil cada año constituye no menos de 30 mil millones anual sobre un aproximado de 3 millones de licenciados en Paraguay. Sobre los mismos 3 millones, pero en cinco años cuando vas a renovar tu licencia y pagas 20, estamos hablando de 60 mil millones. Es decir, que están más o menos en el orden de 210 mil millones de guaraníes que el intendente se constituye en pasamano. Por allí vinieron a hacer lobby los intendentes, a los senadores, a pretender cambiar sus votos diciendo, esto es una persecución contra los intendentes y no es así. Acá lo que se da es lo siguiente, queremos que el intendente no sea ya pasamano de un cobro indebido que se le saca al ciudadano común cada vez que perfora su licencia o cada vez que renueva y en la liquidación se le pone un monto y tengo que enviarle después yo intendente a una ONG al cual yo no estoy obligado a enviarle. No, pero esa es la cuota social, dicen. Bueno, la cuota social el intendente puede presupuestar, poner el monto de la cuota que le va a transferir a las ONG dentro de su presupuesto como corresponde y le paga la cuota social y la OPASI va a tener suficiente vigencia y presupuesto para subsistir y mantener su estructura. Pero sin embargo, se hace lo contrario, se le saca al ciudadano, yo retengo intendente, no meto en la caja de la municipalidad y luego le paso a la ONG para tener su vigencia. Eso es lo que cuestionamos. Entonces lo que hacemos con el artículo 22 es modificar y le excluimos de esa atribución legal a la OPASI y le vamos a dar la libertad a los intendentes a que le puedan decir por qué motivo yo le tengo que sacar a mi gente el dinero para darte a vos. Porque sos mi socio. Yo te voy a dar, como dije recién, de otro, un aporte a la ONG que sí debe ser el mecanismo que debe ser incorporado en los presupuestos. Y esos los técnicos en presupuestos recomiendan que esa es la vía, pero no ser pasamano de un cobro indebido. Entonces, yo sé que vinieron a hacer lobby necesario, vinieron, dijeron, acá nosotros los intendentes somos los que te vamos a llevar el voto después, etc. Yo quiero que la gente entienda cuál es el mensaje de la ciudadanía. Está harta de este tema, de que se le saque 10.000 y 20.000 para mantener una estructura de una ONG que no aporta más que algunas charlas a los intendentes. Qué lindo hubiera sido ese dinero, hace años hubiéramos visto, con señalizaciones por parte de la OPASI, poniendo semáforos allá en Tres Boca, sobre Acceso Sur, es un desastre. Y hubieran intervenido, hubieran coordinado el tránsito que tanto sufre la República y particularmente el Departamento Central, colocando con esos 30.000 millones este semáforo en coordinación, señalizaciones, franjas peatonales, pero no dejar, así como hoy estamos, al tránsito y sacarle al ciudadano dinero por nada. Sí, para mantener estructuras de amigos, de clanes políticos, de cuoteos políticos y que hoy aquí están haciendo lobby para sostener. Dejo a cargo de los colegas el voto a conciencia, somos libres. Se necesita 23 votos. Hay algunos que me dijeron yo no voy a votar. No suma. Quiero decir, vos sabes que no suma. Necesitamos 23 para ratificar la versión del Senado. Ruego que acompañen los señores senadores por el voto de la ratificación versión senadores que necesitamos 23 votos para confirmar. De lo contrario, sería la versión diputados la que estaría remitiéndose al Poder Ejecutivo para que finalmente le demos muy buena salud a este organismo que tan criticado está por la sociedad entera. Muchas gracias, colegas y señor presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora de Sirema, sí. Tiene el uso de la palabra la senadora Blanca Ovelar. La Comisión de Cultura, Educación y Culto pide que nos ratifiquemos la versión aprobada en el Senado. No entender que la versión aprobada en el Senado significa un salto cualitativo importante en el manejo del tránsito y la seguridad vial que es realmente un problema enorme en nuestro país, es simplemente no tener la información correcta, no haber leído el proyecto o defender intereses, porque es claramente comparable y entendible que la versión senadores es la que va a mejorar el funcionamiento de la estructura institucional del Estado encargada de este tema donde tenemos enormes falencias y que lo sufren los ciudadanos todos los días. Así es que, compañeros, nosotros pedimos que nos ratifiquemos en la versión que hemos aprobado porque esta es mejor para afirmar un marco institucional en el Estado más idóneo y mejor organizado para atender este tema central dentro de la convivencia ciudadana, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Oscar Salomón. Bueno, el senador Osorio tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, apreciados colegas. Hemos analizado minuciosamente en la Comisión de Asuntos Municipales este proyecto y consideramos conveniente modificar criterios asumidos con anterioridad, principalmente en lo que respecta a la OPASI. La OPASI es una organización que aglutina a las intendencias municipales de todo el país. La dirige una comisión directiva que está integrada por intendentes electos en cada departamento. Creemos que este es un tema que afecta a las municipalidades. Los temas viales tienen que ser manejados por una organización en la que estén involucradas las municipalidades. Por eso creemos que acompañamos la versión de la Cámara de Diputados porque creemos que la versión de senadores en realidad tiene un fuerte espíritu centralista, afecta a la autonomía municipal y además crea una superestructura que hace inviable el funcionamiento a corto y mediano plazo. Nosotros consideramos que de aprobarse la versión del Senado afectaría enormemente el funcionamiento de la OPASI y dejaría prácticamente sin participación a los municipios que deben atender este tema. Por esos motivos, señor Presidente, apreciados colegas, nosotros acompañamos la versión de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. A usted, señor Senador. Tiene el uso de la palabra el Senador Silvio Ovelar. No se encuentra. Tiene el uso de la palabra la Senadora Emilia Alfaro de Franco. Muchas gracias, Presidente. La Comisión dictaminó por la ratificación en la sanción inicial de la Cámara de Senadores. Y quiero nada más aclarar de que en la Cámara de Siempre hemos tenido en cuenta a las ONGs, a la transferencia de recursos a consultorías, a organizaciones sin fines de lucro. Y en este caso, Presidente, es tan importante el hacer de sopesar costo-beneficio. ¿Cuánto cuesta al contribuyente que exista una ONG en vez de que se tenga que quedar los recursos en la institución? Yo no entiendo en qué dicen que afecta a la autonomía municipal. Cuando que en este caso es el municipio el que va a manejar los recursos. ¿Qué mejor autonomía que manejar tu propio recurso? Es invertir en lo que todos los días, todos los días los que transitamos de un municipio a otro, vemos la necesidad que falta en los municipios de recursos para que puedan invertir de nuevo en los empedrados, en las señalizaciones, en la educación, porque tiene que ir a una institución privada. Por eso, Presidente, creo que la ley tiene, esta ley tiene, es un marco. Es un marco que realmente va a ir también desarrollándose y abriéndose de acuerdo a cada departamento y distrito. Porque hay diferente Tereíngola, distrito, del Gran Asunción, de los que están alrededores, o de los que están en departamentos, como cabecera, como capitales, diferente a los que están en zonas más rurales. Por eso, Presidente, creo y sostengo que la Cámara de Senadores debe de ratificarse en su posición inicial y tener ese recurso, ese respeto al ciudadano que va a aportar el día a día para que tenga los documentos de sus vehículos. Muchas gracias, Presidente. Y es por la aprobación de la sanción inicial de la Cámara de Senadores. Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Oviedo. Senador Arnoldo Vintz, tiene el uso de la palabra. Solo para pedir que la votación sea nominal, Presidente. Gracias. A votación la moción del Senador Vintz. Suficiente mayoría. Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Oviedo Mato. Gracias, Presidente. La bancada del partido UNAC va a acompañar versión diputados. Escuché hablar a algunos propinantes y dicen de que le llamaron a algunos intendentes a decirle, te vamos a dar los votos. Que yo sepa, hay algunos que no tienen ningún intendente. Nosotros tenemos siete a nivel nacional. A pesar de que algunos dicen de que no tenemos votos, que tenemos 20 mil, pero todavía no me decido atraer los números oficiales de la justicia electoral, que lo haré oportunamente. 87 mil 327 tuvimos en las municipales, pero algunos dicen que tuvimos 20 mil. Y el domingo, si Dios y la Virgen lo permiten, vamos a tener más intendencia. En cuatro lugares hay. Y hay algunos que ni se presentaron. O en un solo distrito tuvieron representaciones. Partió una cesta en María Antonia, en Pancholo, en Arroyito y en Maracaná. Y si Dios quiere, y la Virgen de la Rosa Mítica nos acompaña, vamos a dar sorpresa el domingo. Por lo menos, concejalo, Beruta. Afeco y sencillo, Presidente. Afeco ya no es sincero por nada. Los dirigentes que más cerca están de la gente y que están más en contacto directamente con la gente son los intendentes y los concejales. Después vienen los gobernadores. Después vienen los diputados. Y después algunos senadores que no poco se iban a oír la hipocalla y por ahí ajo llegó a oír la yugunemía, jecatimía, o bien a con los joyos y interiores. Algunos que estarán diciendo ¿Dónde pico es Pancholo? ¿Dónde pico es Maracaná? ¿Dónde pico es María Antonia? ¿Dónde pico es tal cosa? Entonces, acá hay que ser sinceros. Nosotros nos debemos a nuestros intendentes por eco 7.000, pero por eco y por ama. Inicio requieren las cosas. Y ahora vamos a aumentar si Dios y la Virgen nos permiten el domingo. Estamos preparados. Y vamos a votar por la versión de diputados. Acá dicen algunos de que una ONG, que esto resulta que los afectados que son los intendentes y los concejales son los que nos llaman a pedir. Y qué mejor que ellos para saber su realidad de si esto les sirve o no les sirve. O nosotros acá en el Senado vamos a conocer mejor la realidad de un municipio de Arroyito, de Pazombutú, de Juguay, Ñandú y compañía. Que a algunos le tiembla o no quiere ir a recorrer porque llegue y pepe. Yo estuve recorriendo. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a estar, presidente, dando estos dos humildes votos del partido. Una C que ya dije una vez. La matemática en política no es perfecta. Porque muchas veces dos votos valen más que 21. Porque tener 21 te faltan dos. No imagines la 23 pero no decoy la mayoría. Dos valen más que 21. Y los dos votos, una C, está para la versión de diputados, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Alfonso. Muchas gracias, presidente. La organización social y política en municipios data de épocas muy antiguas, presidente y colega. Desde el municipio de la época de los romanos, pasando por los ayuntamientos del medioevo, fue la forma más práctica y cercana de que los vecinos de los burgos europeos se organizen políticamente para coayudarse solidariamente y que exista un orden para las prestaciones comunes a todos los vecinos. En este caso que hoy estamos nosotros analizando, yo creo que deberíamos de mirar un poco la historia de los municipios en nuestro país. Los municipios han sido desde sus creaciones los ejes y motores del desarrollo de las comunidades en épocas que todavía no existía en comunicación con los gobiernos centrales, con la capital del país. Son las organizaciones que permitieron que los vecinos puedan hacer que sus comunidades salgan adelante y un mérito que no tenemos que desconocer que en una época que nosotros hablamos de descentralización justamente ahora se está queriendo instalar un sistema centralista de administración de varias competencias de los municipios. Yo creo que más bien pasa por la cuestión esta un poco satanizada de la Organización Paraguaya Cooperación Intermunicipal que a mí me parece legítimo que los intendentes municipales busquen agremiarse y busquen en conjunto gestionar asuntos que interesan a sus respectivas organizaciones municipales. me parece que no existe una obligatoriedad en ese sentido de ninguna ley es por eso que 195 municipios hoy están asociadas a la OPASI y creo yo que en el Paraguay tenemos 250 y poquito de municipios de las 195 que están asociadas en fin yo creo que están en su libre albedrío los ejecutivos municipales de determinar si es que siguen adelante o no siguen adelante dentro de una organización que los agremia como ejecutivos municipales y no es algo para decir que solamente lo tenemos acá no es absolutamente criticable bajo ningún punto de vista acabo de consultar con uno de nuestros representantes en el ParLatino nosotros los parlamentarios tenemos también asociaciones y en donde este congreso está pagando su membresía o sea toda agremiación o todo grupo que se organiza evidentemente requiere de que existan interacciones económicas entre asociados directivos y las agrupaciones y yo creo que por cuestionamientos que hoy pueden hacerse que en el transcurso del tiempo yo no sé siempre todo es perfectible en la vida siempre todo está para mejorar para desarrollarse para perfeccionarse pueden existir cuestionamientos pero dejemos que los intendentes municipales se organizen y que los intendentes municipales decidan porque nosotros como senadores vamos a hacer una ley y vamos a tirarle la pelota a una agencia nacional de tránsito que ni siquiera vamos a saber cómo funcionaría nosotros vamos a olvidarnos de este tema y supuestamente porque hemos corregido una situación en donde hoy puede estar criticándose algunos manejos de una asociación gremial que es exclusiva de los ejecutivos municipales o sea vamos a actuar como jueces y vamos a estar puniendo algo que nosotros creemos que está mal y vamos a dejarles sin posibilidades de que en el tiempo ellos puedan mejorar puedan perfeccionarse y puedan adquirir otras herramientas para crecer como agremiación de municipalidades entonces me parece bastante ralo el argumento de que nosotros tengamos que decidir por sobre intendentes municipales que no tenemos que olvidar que han sido unipersonalmente electos en elecciones en sus respectivas comunidades un elemental sentido de respeto a las autoridades municipales de cada distrito que tiene municipalidad y que tiene intendente municipal y que tiene junta municipal dejemos que ellos nos digan que es lo que les parece mejor escuchémoslos y veamos qué es lo que ellos pueden sugerirnos y hoy nos están sugiriendo que quieren la versión diputados que es la que mejor se adecua a lo que ellos manejan existen varios intendentes municipales entre nosotros que pueden darnos una idea de lo que es el manejo de una municipalidad de un municipio pero la mayoría de los que estamos acá ni idea no tenemos de lo que es manejar una administración municipal y vamos a estar decidiendo nosotros qué van a ocurrir con las municipalidades entonces yo abogo porque respetemos la autonomía de los municipios abogo porque respetemos la autonomía de los ejecutivos municipales y que también respetemos autoridades electas en donde cada uno sabe cada chancho sabe lo que pasa en su chiquero muchísimas gracias presidente mi voto para la versión diputado tiene el uso de la palabra senador miguel abdon sayer gracias presidente honorables colegas he seguido muy atentamente la exposición de varios colegas y muy respetuosamente el tema central es el tema de la autonomía por lo menos eso es lo que se está diciendo y los los que mejor conocen de la autonomía son los intendentes muy bien y a propósito de eso acá hay un tema central para mí que es el previsto en la ley número 5016 barra 14 nacional de tránsito y seguridad vial artículo 30 que habla del registro nacional de licencias de conducir y antecedentes de tránsito me voy a permitir leer esto con la autorización del señor presidente adelante señor senador artículo 30 registro nacional de licencias de conducir y antecedentes de tránsito dice así este artículo registro nacional de licencias de conducir y antecedentes de tránsito como órgano dependiente y al servicio de la agencia nacional de tránsito y seguridad vial punto seguido las funciones atribuidas por esta ley a este registro serán delegadas a la organización paraguaya de cooperación intermunicipal o sea que este es el texto de diputado ceden graciosamente su autonomía para que esas funciones las cumpla una ONG fantástico de esa manera estamos protegiendo la autonomía municipal sé que el tema constitucional en los últimos tiempos está bastante desmonetizado en los debates políticos yo me sigo aferrando a la constitución y digo esto señor presidente porque esta organización cobra 10.000 guaraníes por año por registro ustedes se imaginan el monto que resulta de 3 millones de conductores que anualmente solicitan su registro y 20.000 guaraníes por renovación cada 5 años y que dice la constitución al respecto siendo congruente con el principio de la autonomía el artículo 170 dice protección de recursos ninguna institución del estado ente autónomo autárquico o descentralizado podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades acá se están apropiando ningún ente público un ente privado y vamos a escuchar como se ha dicho a los intendentes como no en fecha miércoles 2 de marzo del 2016 el directorio de mi partido en sesión extraordinaria realizado en su local de ICTURB 936 trató el tema este de la OPASI de las funciones que les derivan a una entidad y coste que esta esta especie de tasa digámosle así está arbitrariamente establecida por la OPASI y esta reunión se convocó a solicitud de intendentes municipales pertenecientes a mi partido que realizaron una una reunión de trabajo en San Bernardino en unos días antes de la sesión se hace la sesión y pide el uso de la palabra el señor Alberto González intendente de Tomatín y dice el intendente que es importante resaltar que la OPASI siempre fue manejada con un criterio sectario dos meses antes de la asunción de nuevos intendentes se convoca a una asamblea amañada aprobando la modificación del estatuto que les permita a las autoridades actuales a perpetuarse en la administración de OPASI ante este manejo arbitrario y turbio no podemos seguir perteneciendo a la OPASI que ha expoliado de manera sistemática a municipios el estatuto prevé bueno no le va muy bien dice así bueno solicita que el partido se pronuncie sobre el tema de la OPASI este es un tema central acá dentro de esta normativa seguidamente habla el intendente de Caguazú señor Alejo Río y dice como municipio nunca hemos recibido nada de la OPASI de Caguazú en el año 2015 en concepto de aporte nos han expoliado 430 millones de guaraníes con esta suma hubiéramos hecho muchas obras al servicio de la comunidad de Caguazú no queremos seguir perteneciendo a una organización de manejo turbio y arbitrario y pedimos al partido mayor respaldo para formar una organización transparente y democrática seguidamente habla el señor Néstor González intendente de UTIMI manifiesta que se suman las expresiones de quienes le antecedieron el uso de la palabra al mismo tiempo solicita del partido y de los legisladores del partido acompañar el reclamo de los intendentes liberales sigue hablando el señor Armando Gómez intendente de la Mare menciona que hasta resulta simpático el tema de la Opasi el municipio de Lambaré dejó de aportar por nueve años y hoy que está al mando un intendente liberal le exigen la totalidad de los adudados no queremos pertenecer a una organización que ha robado de manera sistemática a municipios y necesitamos el apoyo del partido y de los legisladores para conformar una institución seria y transparente seguidamente habla el señor Herber Villalba concejal municipal de Pilar necesitamos subsanar la legislación para dejar sin competencia a la Opasi y sigue así señor presidente y otros habla José María Invernizzi concejal de un municipio de Itapúa y dice que la Opasi es una organización cuasi criminal nunca rindió cuenta no hace más que robar a los municipios para financiar campañas electorales de la ANR seguro que los intendentes liberales deben retirarse la Opasi y pedir rendición de cuenta habla el señor Raúl vongeloso que la autonomía consagrada en la constitución debe ser referencia para subsanar leyes y devolver la autonomía a los municipios en representación del equipo joven apoyamos la decisión de los intendentes liberales de retirarse de Opasi no quiero seguir cansando pero continúan muchos intendentes y habla también finalmente la doctora Katia La Terra jurisperita del departamento de Cordillera y abogada de varios municipios quien fundamenta largamente y también y finalmente se toma la resolución que dice así el directorio resuelve por unanimidad instar y acompañar el retiro de municipios liberales de la organización no gubernamental ONG denominada organización paraguaya de cooperación municipal por su naturaleza antidemocrática y función expoliadora de la escuálida finanza municipal instar a los parlamentarios de las bancadas liberales de ambas cámaras del congreso a promover la modificación de la ley nacional de tránsito de seguridad vial número 5016 barra 2014 en sus artículos que colisionan con el principio de la autonomía municipal tres promover la derogación de la ley de creación de la opacidad señor presidente ejercía en ese momento de esta sesión la presidencia del partido y sería de mi parte una inconsecuencia y una incoherencia no acompañar un texto que virtualmente elimina a esta organización que como bien dijeron los intendentes y concejales de mi partido está exfoliando las placas finanzas de nuestras municipalidades por este motivo voto y recomiendo a mis colegas a votar por el texto del senador muchas gracias senador silvio velar para una moción de orden gracias presidente para el cierre de la lista de oradores estamos 35 senadores en sala necesitamos 23 votos a votación cierre la lista de oradores vamos a votar primero senador ya se aprobó eso senador a votación la moción del senador velar cierre de la lista de oradores 23 votos suficiente mayoría se cierra la lista de oradores con el senador Gustavo Alfonso tiene el uso de la palabra la senadora Mirta Gusinqui gracias presidente paso tiene el uso de la palabra el senador Blas Llano gracias presidente muy brevemente yo creo que efectivamente todas las instituciones del estado deberían de tener los controles y las fiscalizaciones a su vez de todas las instituciones del estado encargadas de llevar adelante esto llámese la Contraloría General de la República en el hecho de que se presumiese la existencia de un hecho de corrupción o un hecho ilícito la propia Fiscalía General del Estado y por qué no ambas cámaras del Congreso tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores a través de las atribuciones constitucionales y las competencias que tenemos no solamente de solicitar informes no solamente de convocar a los responsables de estas instituciones sino en un caso determinado pedir su propia interpelación o su destitución yo creo que a eso no tenemos que renunciar nunca porque es una facultad del Congreso y de ambas cámaras que cualquier diputado y cualquier senador lo puede hacer en el caso de este tema evidentemente hubo muchísimas críticas y existen muchísimas críticas hacia el manejo que tuvo la opacia durante mucho tiempo y en el caso nuestro que somos representantes digamos de de la gente que nos ha dado su confianza a través de su voto tanto 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 en las internas de nuestros respectivos partidos como después en las elecciones nacionales presidente solicito un poco de silencio en la sala vamos a respetar al colega que está en el uso de la palabra voy a hacer muy brevemente gracias presidente y colegas todos nosotros también nos debemos a a los intendentes de del lugar donde vivimos de la ciudad donde vivimos el departamento donde vivimos yo vivo en Villaliza la intendencia municipal ejercida por un ciudadano afiliado al partido liberal radical auténtico de los 19 intendentes del departamento central 13 representan al partido liberal radical auténtico fueron electos por el partido liberal radical auténtico y hoy nos han hecho llegar un pedido a lo que vivimos en el departamento central para que apoyemos la versión de la cámara de diputados son 13 intendentes que nos parecen están cumpliendo muy bien con sus funciones son de distintos movimientos internos acá nos entra una cuestión interna partidaria por suerte así que para corresponder el pedido estos estos compañeros intendentes e intendentas del departamento central es que yo adelanto mi voto no tengo problema en que sea público como sea a favor de la versión de diputados nada más presidente gracias gracias a usted senador tiene el uso de la palabra el senador gustavo alfonso tres cositas puntuales presidente para que reflexionemos acá sobre cómo nosotros mismos podemos traer argumentos falsos datos falsos que falsean nuestras decisiones y que pueden falsear lo que nosotros podamos o podríamos emitir como una como una ley en este caso porque uno esta agremiación es voluntaria de los intendentes municipales en primer lugar todos los intendentes de todos los partidos hasta hoy están en esta asociación en esta organización nadie ha renunciado hasta ahora y los que en un principio tuvieron dudas luego zanjaron sus dudas y hoy están juntos mirando para adelante en primer lugar segundo lugar la base de datos de los registros la cantidad de registros activos es de un millón setecientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco no de tres millones entonces son son datos precisos que a mí me asustan como fácilmente acá uno puede creer cualquier cosa cualquier batata que se trae y que se habla y se dice que es mandioca de los un millón setecientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco registros activos son aproximadamente trescientos cincuenta mil los que por año se renuevan o se dan registros nuevos y el costo o sea la el 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 arancel que se le pasa al gremio de los intendentes a la asociación de intendentes de ellos donde voluntariamente están agremiados en concepto de emisión es de diez mil guaraníes no es de veinte mil guaraníes entonces eh sería bueno que por lo menos cuando tengamos que argumentarlo hagamos sobre argumentos ciertos un motivo más presidente para darles la libertad a los intendentes municipales de que ellos hagan lo que ellos consideren que les será útil a sus municipios muchas gracias pasamos al estadio de votación nominal eh versión senadores y versión diputados Mario Abdo Benítez ratificación versión senado Roberto Acevedo senado Nelson Aguina Galde diputado Emilia Alfaro de Franco versión senado Gustavo Alfonso versión diputados Carlos Amarilla senado Enrique Baqueta senado José Manuel Bóveda versión diputado Víctor Bogado versión diputado Enzo Cardoso versión diputado Luis Alberto Castiglioni versión del senado Adolfo Ferreiro Adolfo Ferreiro senado Carlos Filizola versión senado Blanca Fonseca ausente Julio César Franco versión Cámara diputados Juan Carlos Galaverna Arnaldo yucio yucio versión versión senado Ramón Gómez Berlangieri versión diputado Zulma Gómez versión diputados Oscar González Daer diputado Mirta Mirta diputado diputado Miguel López Perito senado Fernando Lugo senado Blas Blas Llano versión diputado Esperanza Martínez senado Desiree Masi senado Blanca Lila Miñarro versión diputado Juan Darío Monjes ausente Carlos Núñez diputado Derlis Osorio versión diputados Blanca Ovelar versión senado Silvio Ovelar versión senado Jorge Oviedo Mato versión diputados Sixto Pereira senado Eduardo Peta senado Julio Quiñones versión diputado Hugo Richard senado Miguel Abdón Zaguer senado Oscar Salomón senado Lilian Samaniego diputado Pedro Santa Cruz senado Fernando Silva Facetti ausente Julio César Velázquez senado Luis Alberto Wagner ausente diputados Arnoldo Vince versión senado roman pia senado mof un d'o pia l'o m'o m'o d'o Gracias. Por el texto de Senado, 24 votos. Por el texto de Diputados, 18 votos. Y tres ausentes. Se sanciona el texto de Senadores y pasa al Poder Ejecutivo. Siguiente punto de orden del día. Vuestra Comisión de Legislación os aconseja la aprobación del proyecto de ley que deroga la ley número 1723-2001 que autoriza al Poder Ejecutivo a trasladar los feriados nacionales al día lunes. Tiene el uso de la palabra el Senador Arnoldo Vintz. Gracias. Gracias, Presidente, y a los colegas. Luego de escucharle a mucha gente al respecto de este tema de que los feriados, como en este caso que pasó el 1 de marzo, se celebró o se recordó el 27 de febrero. A pesar de eso, interesantemente, el acto principal protocolar del Presidente de la República se hizo el miércoles 1 de marzo en Cerro Corá. Lo cual contradice un poco el traslado del feriado a los lunes, que fue una medida que en su momento, en el año 2001, el Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo a trasladar los feriados. Ya hubo problemas con feriados eclesiásticos que se quisieron trasladar, como inclusive el del 15 de agosto, aniversario de fundación de la ciudad de Asunción. Entonces, haciéndome eco y escuchando los reclamos de varios colegas también al respecto, hemos presentado este proyecto, que lo único que hace es derogar esa ley que autorizaba al Poder Ejecutivo el traslado de los feriados. Con lo cual, en síntesis, a partir de la promulgación de la presente derogación, cada feriado será en su día. O sea, si el 1 de marzo cae el miércoles, va a ser feriado miércoles. Si el 15 de mayo cae como este año lunes, va a ser el lunes. O si el 29 de septiembre cae un jueves, será un jueves. Así que pongo a consideración del Pleno el dictamen de la Comisión de Legislación en ese sentido. Muchas gracias, Presidente. Ponemos a consideración en general el senador Adolfo Ferreiro. Disculpa, tiene luz a la palabra. Presidente, con todo el respeto que me merece el colega Wins, yo creo que estamos ante una cuestión de criterio y de sentido común y de modernidad mínima. Y que si nos fijamos lo que tenemos, y nos pudimos fijar lo que tenemos más años, este es un asunto que se ha discutido y se ha ido resolviendo en distintos países, con algunas cuestiones fáciles de entender y de argumentar, y otras difíciles porque hacen asentimientos profundos en la cultura, tanto civil como religiosa de los pueblos. Pero vayamos primero por lo que es fácil. Lo que es fácil es entender que desde el punto de vista del disfrute del descanso legítimo, cuando se trasladan los feriados que caen dentro de los días hábiles de la semana al lunes, se consigue lo que se llama un fin de semana largo, que permite actividades recreativas, de descanso, de visitas familiares, de ocio, o de lectura, o lo que cualquier persona quiera hacer y que no lo hace por su trabajo ordinario. También trae la oportunidad para el desarrollo de actividades económicas redituables para la sociedad, como la realización de excursiones y ese tipo de cosas. En un país tan secularizado como Uruguay, incluso, se tiene lo que se llama la Semana del Turismo, con lo cual volvieron productivo para el Uruguay un feriado religioso, permitiendo que quienes quisieran acogerse al aspecto religioso del feriado pudieran hacerlo, y los que no lo pudieran disfrutar legalmente en programas de turismo interno en Uruguay, que son muy positivos, y no condenarnos como ahora, que los religiosos, en Semana Santa, que hacen su celebración con toda unción, se ven acompañados de una farándula imponente de los que no lo son, y que generalmente con estrendosas cachaqueras en los vecindarios, y quiero que hubo pivo en Villa Florida, se acompaña a la Semana Santa. El problema se plantea, o sea, en términos económicos, sociales, culturales, es muy razonable traer el feriado al día lunes, porque también se evita ese otro costoso extra feriado que son los puentes. En realidad, cuando hay un feriado que acabe el martes, el fin de semana largo, incluye el lunes, y nos llenamos de permisos de enfermedad en todas las reparticiones públicas, e incluso en las empresas de pedidos, todo el mundo se enferma gravemente el día del puente. Con lo cual, se vuelve muy honoroso, muy anárquico para la economía y para las tareas de la gente, los feriados largos, y los que son docentes universitarios, sabrán, de que generalmente cuando tienen clases, el día, el puente, generalmente no asisten ni la mitad de los alumnos y a veces ni la mitad de los profesores. ¿Dónde hay un problema? El problema hay en aquellas festividades, o aquellas celebraciones que tienen un alto contenido emotivo. Algunas de carácter civil y otras de carácter religioso. Sobre todo las de carácter religioso. Yo mismo, honestamente, no sé si me sentiría muy cómodo que una Navidad se festejara el 22. Eso sería como que violento a la tradición del festejo de la Navidad el día 25. Sería muy, tal vez, difícil en la comunidad entender que el 8 de diciembre caiga un 11 o un 7 o un 6. Y entonces la ley tiene que, por eso la ley autoriza al Poder Ejecutivo a manejar eso con la racionalidad que requiere este problema de connotaciones de distintas órdenes. Pero las festividades, por ejemplo, de las famosas fiestas patrias, salvo el 14 y 15 de mayo. No sé, festejamos batallas que nadie sabe ni cuándo fueron. Y no es un daño muy grave que conmemoremos el día lunes cuando tenía que haber sido miércoles. Por lo tanto, me permito sugerir, emocionar, de que no aprobemos esta ley. Entendemos, yo entiendo perfectamente las motivaciones del colega de Vince, a quien respeto mucho, pero creo que la experiencia que hemos tenido a lo largo de la vida de ver este tema, aconseja que tengamos mayor flexibilidad. Y que podamos otorgarle al Poder Ejecutivo, o sea, que le otorguemos al Poder Ejecutivo, le asignemos la responsabilidad de ver cuándo se puede aplicar esta medida que es positiva, eso significa seguir con la ley que tenemos, en beneficio de todas esas cuestiones que ya hemos hablado, y que también el Ejecutivo tenga la prudencia de respetar la tradición cuando ello afecte sentimientos profundos en la comunidad. Y yo personalmente digo, ponme esos dos ejemplos, el 8 de diciembre de cada cupé, y el 25 de diciembre, son fechas demasiado fuertemente arraigadas, para que, pero el 1 de mayo no, por ejemplo, perdón, el 1 de mayo, ¿cuándo me murió María Carlos López? El 1 de marzo. No, el 1 de marzo. Se puede conmemorar la muerte, o recordar a María Carlos López, lo mismo el 2 de marzo, o el 30, el 31 de febrero, perdón, el 28 de febrero. Gracias, señor presidente. A votación en general y en particular, 28 presentes en sala, necesitamos 15 votos. La aprobación del proyecto, en general y en particular. El proyecto del senador Vintz. ¿Cuánto hay? 18 votos, suficiente mayoría. Se aprueba y pasa a la Cámara de Diputados. Siguiente punto de la orden del día. Pedido de informe. Tiene que ser la palabra el senador Gustavo Alfonso. Solicito reconteo, o cómo se llama. Rectificación de votos. A votación. 25 senadores en sala. 29 senadores en sala. Necesitamos 15. 15 votos necesitamos. Necesitamos 29. No, no, no. Se vota para ver el proyecto. No, la rectificación. Se vota el proyecto para ver, señor. Sí, sí. No, no, eso no se vota. La rectificación no se vota, señor. No, estamos votando a través del proyecto del senador Vintz. Sí. Sí. Así mismo. ¿Cómo? Así mismo. Así mismo. No, no, no. Eso no se vota. No, eso no se vota. La rectificación no se vota. Estamos votando el proyecto del senador Vintz. La aprobación del proyecto del senador Vintz. Como lo hicimos anteriormente. 16 votos. Suficiente mayoría. Pasa a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Senador Vintz tiene el uso de la palabra. Pedido de informe. Si podemos tratar todos juntos los pedidos de informe, presidente. de cómo solemos hacer. A votación la moción del senador Vintz. Suficiente mayoría. Se votan ocho pedidos de informe. A votación. Suficiente mayoría. Aprobado. Siguiente punto del orden del día. Ahí ya le traje. Ahí ya le traje. Votación no viene a para el senador Vintz. Siguiente punto. Proyecto de declaraciones. Senador López Perito. Senador López Perito tiene el uso de la palabra. Proyecto de declaración. Sí, presidente. 6B. Ignorando que ya se había presentado, o sea, que se estaba presentando otro proyecto, yo había presentado una propuesta al respecto, la cual pido que se retire. Porque yo mismo también asumí la firma como proyectista de un proyecto más amplio de declaración sobre el tema ya secreta. A votación el pedido de retiro del senador Miguel López Perito, si no hay posición. Se ha aprobado. Se retira el proyecto. Siguiente punto. No, no, hay que votar ahora los proyectos, son cuatro proyectos de declaración. No sé si alguien va a poner en forma conjunta. Tenemos cuatro proyectos de declaración. Votamos los cuatro puntos. ¿A votación? Suficiente mayoría. Siguiente punto de orden día, sesión secreta. Senador Carlos Filizola tiene el uso de la palabra. Teniendo en cuenta lo que vamos a tratar, y creo que no son temas conflictivos que se van a debatir. Creo que ahí va a haber un principio de acuerdo. No sé, puede que no, pero me parece que podemos hacer una sesión abierta. Teniendo en cuenta todo lo que significa el tiempo, incluso que se invierte en que vaya, salga, venga la gente. Creo que estos dos cargos para embajadores no ameritan que sea secreta, que sea abierta. Propongo que sea abierta, presidente. Gracias. ¿A votación la moción del senador Carlos Filizola? Sesión abierta. Mayoría. Senador Mario Aldo Benítez tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Los candidatos, ambos candidatos, presidente, fueron convocados por la Comisión de Relaciones Exteriores. El Poder Ejecutivo ha puesto a consideración del Senado de la Nación la candidatura del señor Rigoberto Pedro Gauto en carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante el gobierno de Bélgica y también a la señora Inés Concepción Martínez para Canadá. Le hemos recibido a ambos la semana pasada en una sesión en la Comisión de Relaciones Exteriores y el dictamen ha sido favorable para ambos. Gracias, presidente. Bueno, pondremos a votación el acuerdo para la designación del señor Rigoberto Pedro Gauto-Bielman en carácter de embajador ante el gobierno del Reino de Bélgica. A votación. Suficiente mayoría. Se aprueba, pasa al Poder Ejecutivo. Ahora pondremos a votación el acuerdo para la designación de la señora Inés Concepción Martínez Valinotti como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Paraguay ante el gobierno de Canadá. A votación. Se aprueba, se comunica al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Asuntos Departamentales Municipales, Distritales y Regionales os aconseja la aprobación con modificación del proyecto de ley que autoriza al Ministerio del Interior, SENAP, a transferir a título gratuito a favor de la diócesis de Concepción y Amambay un inmueble individualizado como parte de la finca número 5157 con cuenta corriente catastral número 29-274-15 ubicado en el barrio Bernardino Caballero del citado municipio. Tiene el uso de la palabra el senador Óscar Salomón. Gracias, presidente. Se trata de un inmueble ubicado en Pedro Juan Caballero en el barrio Bernardino Caballero del citado municipio. Este inmueble individualizado como finca 5157 con cuenta corriente catastral 29-0274-15 inicialmente fue de la propiedad de la municipalidad. fue transferido a la SENAP y ahora con acuerdo de ambas instituciones se solicita transferir a la diócesis de Concepción y Amambay. Actualmente es un amplio baldío y se solicita transferir para obras sociales de la diócesis. sufrido alguna modificación de personalmente de forma y la comisión aconseja aprobar el proyecto. A votación en general y en particular... 17 votos de suficiente mayoría pasa a la Cámara de Diputados. Siguiente punto, Lorenel Día. Las comisiones de legislación de Hacienda, de equidad y género de cuentas y control y de desarrollo social aconsejan la aprobación del proyecto de ley que amplía y modifica la cápita y varios artículos de la ley número 3728-09 que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza. Tiene el uso de la palabra la senadora Emilia Alfaro de Franco. Gracias, presidente. Este es un proyecto que modifica la cápita de varios artículos que establece el derecho a la pensión alimentaria para personas adultas mayores en situación de pobreza. Tenemos que varias comisiones han hecho la... han dado ya su dictamen por la aprobación con este proyecto. Si me permite, presidente, la sala técnica. Adelante, señora. Adelante, señora. La ley se basa en que no podemos violar la Constitución Nacional, los acuerdos internacionales que tenemos en referencia a los adultos mayores. Actualmente, nuestra ley, la ley que tenemos del año 2010, tiene varios problemas. La politización al momento de la selección e inscripción de beneficiarios, la excesiva burocracia y el ingente de tiempo necesario para la tramitación del pedido, acumulación de meses vencidos no pagados, generando mora, retraso, fichas de recolección de información estandarizadas, poco adecuadas a los diversos casos censados, y el modelo que ensalza. En esto voy a lo que es la Constitución. En salsa la situación de pobreza, obligando a las personas a enmarcarse en una competencia de quién es más pobre. Acá compiten quién es más pobre para poder cobrar. O en el momento de ir a la casa del censista, la pobre persona esconde a veces un ventilador o otro bien para que pueda tener acceso a esta condición. ¿Qué sucede? Yo no quiero con esto desmerecer en ningún momento lo que está haciendo la Dirección de Pensiones No Contributivas, porque por eso le hemos dado el apoyo en la ley anterior que hemos vetado, que siga en esa dirección que está haciendo hasta hoy un avance extraordinario para cubrir la cantidad de adultos mayores que se presentan. Y también el censo, pero las condiciones no están dadas, Presidente, y nos vamos en contra de la Constitución. La actual modificación tenemos. La inscripción va a ser personal, se reafirma la competencia de la Dirección de Pensiones No Contributivas, se potencian los recursos financieros y humanos requeridos para la correcta implementación, y es más equitativa la ley. Aquí la ley ya no va a decir esta persona está en condiciones o esta no. Recién va a, en el momento en que llega a la Dirección de Pensiones No Contributivas, se tiene que revisar si no tiene otros seguros sociales, otras pensiones u otra deuda con el Estado para que esto le habilite a la persona. Enfoca la pensión como un derecho, no como, y es un derecho que es de por vida, un derecho que esto va ya sin, no es como un programa asistencialista, es un proyecto y es un derecho que el Estado está haciendo. Lo que nosotros queremos ahora es que todo el universo sea tenido en cuenta. Proponemos el siguiente. Un registro más sencillo que no tenemos que pagar de ninguna manera, no vamos a pagar más consultorías que hagan los censos, que tenga que venir, que se vuelve a revisar las, las que tenga que ser revisado nuevamente, sino al contrario. Pensiones no contributivas con toda la de la ley y la autonomía, ellos lo pueden estar realizando directamente con la persona. Aquí ya no vamos a tener un partido político o un amigo, no. La misma persona, toda vez que cumpla los requisitos que la ley y el Estado lo van a estar permitiendo. También con este proyecto, lo que se busca es que sea accesible, que tenga, que sea exigible todos los derechos de la persona, esté disponible, que tenga calidad y pertinencia. En este momento, tenemos casi 150 mil personas adultas mayores está pagando el Estado. Es muchísimo y está bien el trabajo que se está haciendo. Siguiente. Vemos que en el 2010 se había pagado 48 mil 932 personas. En el 2016 tenemos 145 mil, pero eso en el 2016, para el 2017 se había previsto más de 150 mil. Aún existe una cantidad importante que sería de más o menos 80 mil adultos mayores que no reciben. ¿Por qué? Porque un 3 de cada 10 sí están teniendo una cobertura social y que eso salen de este proyecto de ley. Por otro lado, presidente y colegas, esto hace para el Estado realmente un ahorro. Lo que nosotros vamos a invertir en adultos mayores, sea el adulto mayor, no necesariamente de extrema pobreza. Porque el adulto mayor, el abuelo, la abuela, la mamá, no va a pedirle nunca al hijo que le entregue algo si el hijo no echa de ver. ¿Por qué? Porque ella piensa, ese hijo ya tiene su propia familia. Y el Estado va a ahorrar en lo que es una internación o un centro para adultos mayores que no va a dar abasto. El de San Bernardino, pues bienvenido sea, felicitaciones, pero no nos va a facilitar o no va a solucionar los problemas del adulto mayor abandonado, o en este caso sin vivienda, sin salud, sin alimentación. Sin embargo, nosotros hacemos lo que significa el costo de esto y nos da 2% de ingreso que previó el Ministerio de Hacienda de ingreso tributario. Ni siquiera todos los ingresos, el ingreso tributario para podemos salvar menos de 80.000 adultos mayores, porque este año también ya han aumentado la cantidad de cobertura. Vuelvo a decir que se está haciendo lo posible de llegar a cubrir en la mejor rapidez posible. Así que, presidente, yo creo que esto es una solución a los acuerdos también firmados por Paraguay, a el interés social que presenta el Estado paraguayo y el gobierno paraguayo como política para solucionar esto, esta escasa franja que todavía no está recibiendo su pensión alimentaria. Por eso, presidente, pido la aprobación. Tenemos dictámenes de aprobación en las comisiones y creo que es una solución que se deben nuestros adultos mayores y estar a nivel de la región de tener esta ley que va a dar realmente un mejor vivir. No decimos que con la cuarta parte de un sueldo, el sueldo mínimo, vamos a sacarle a ellos de todas sus necesidades, pero vamos a honrarle y va a ser también un aporte. No va a ser un gasto, va a ser un ahorro y va a ser una inversión en un derecho humano que va a estar haciendo el gobierno. Y quiero aclararle nada más a la gente que hemos hecho una audiencia pública en donde el director de pensiones no contributivas estuvo con nosotros, ha recibido él también el aporte y nos ha también manifestado que sería bueno el de presentar porque también le hemos dado nuestro parecer de cómo hoy se está trabajando. Lo que queremos es agilizar, no burocracia, menos costos en consultoría, pero sí más resultados con nuestros adultos mayores. Muchas gracias, presidente. A usted, señora senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Mirta Gusenki. Gracias, presidente. Estimados colegas, con el debido respeto a los proyectistas de la modificación del proyecto de ley que estamos analizando, la modificación de la ley 3728, y como integrante de la Comisión de Equidad y Género no he firmado el dictamen por la aprobación porque me he puesto a analizar y como he escuchado durante la sesión de esa comisión que habían tenido conversaciones con la dirección de pensiones no contributivas del Ministerio de Hacienda, les dije que yo me iba a poner en contacto con la gente del Ministerio de Hacienda y especialmente con la gente de esta dirección para corroborar ciertas cosas, para corroborar ciertos datos. Efectivamente, entré en comunicación con ellos y realmente tengo la intención de poner a consideración de mis colegas lo que ellos me han dicho y lo que yo particularmente también pienso. Respeto absolutamente lo expresado por la colega, pero disinto en algunos aspectos, sobre todo porque creo que la racionalización de los gastos del Estado, creo en la racionalización de los gastos del Estado y también en que el espíritu de toda política pública es la de destinar los subsidios o las pensiones a la gente realmente vulnerable. Y en todos los casos ellos deben apuntar a la lucha contra la pobreza. Entonces, quiero que me brinden, que me escuchen unos minutos, voy a analizar un poco el proyecto de modificación. Entre las modificaciones que plantea el proyecto de ley de modificación, hay tres ejes fundamentales o tres modificaciones fundamentales. La primera, la eliminación de la condición de pobreza de los beneficiarios, como así también del requisito de no tener deudas pendientes con el Estado para acceder al beneficio. En segundo lugar, la inclusión automática de los beneficiarios previa a verificación de ciertos requisitos. Y tercero, se establece que el único requisito legal para acceder a este beneficio es la cédula de identidad y no recibir un sueldo, pensión o jubilación del sector público o privado. Para seguir analizando, voy a pedir ayuda, si ustedes me permiten, a la sala técnica. Sobre la base de la propuesta de modificación, se detalla a continuación, o voy a detallar a continuación, el probable impacto que tendría una eventual implementación con relación a lo que rige en este momento. Con la ley vigente, en la primera columna, la cantidad de beneficiarios, con la ley vigente, con la 3728, es de 132.127. Aclaro que estos son datos proveídos por la Dirección de Pensiones No Contributivas y Encuestas de Hogar del Ministerio de Defensa. El Ministerio, perdón, de Hacienda. Eso significaría a la razón de que cada beneficiario recibe mensualmente, por ambos proyectos de leyes, la suma de la cuarta parte del salario mínimo equivalente a 456.014 guaraníes, ello representaría con la ley vigente un costo mensual de 60.256.700 y un costo anual, siempre en guaraníes, de millones 723.021 millones de guaraníes y cifra que continúa, ¿verdad? 400 millones. En el segundo, en la segunda columna, tenemos ya lo que sería si aplicamos las modificaciones. Entonces, tendríamos tres veces más de beneficiarios. Nos iríamos prácticamente a 398.295. Aplicando el mismo cálculo, con la suma de 456.014 que se tomó como base, nos iríamos a un costo mensual de 181.627 millones y con un 181.627 millones y a un costo anual de 2.1 billones de guaraníes. Escuchen bien, 2.1 billones de guaraníes. Y ahora vamos a analizar el cuadro de diferencia, que es lo que tenemos que analizar. El verdadero impacto es que vamos a tener una cantidad adicional de más o menos más de 266.000 personas. ¿Por qué? Porque considerando que este proyecto flexibiliza los requisitos para acceder a este programa, por supuesto que vamos a tener una fuerte presión sobre el fisco para aumentar los recursos financieros destinados a cubrir las necesidades adicionales. Y esto va a representar 1.45 billones de guaraníes anuales. Ese es el impacto real. Y eso equivale a dólares 266 millones aproximadamente al tiempo de cambio. Otro aspecto, estas modificaciones podrían generar incentivos para que las personas de escasos recursos prefieran no cotizar a la seguridad social dada la mayor facilidad que tienen para este beneficio, lo cual no contribuiría a la formalización de los trabajadores. Y también quiero resaltar que esta propuesta de ley de política de pensión de adultos prácticamente se convierte en universal. La universalidad del beneficio para todos los adultos. Lo cual entendemos que está en contra de los principios de equidad y del objetivo del Estado de atender a las personas que están realmente en una situación de vulnerabilidad. En otras palabras, este proyecto, con este proyecto se podrían estar destinando recursos del Estado que bien podrían contribuir a fortalecer programas para la educación, salud u otros de lucha contra la pobreza. Y que podríamos estar dando recursos que corresponden a la gente que está en esa franja de la pobreza a personas que tienen capacidad de pago. Por todo lo argumentado, yo pido realmente a los colegas el rechazo de este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir sobre el riesgo de un impacto fiscal fenomenal. Estamos hablando de 2.1 billones de guaraníes anuales. Y también, como digo, se estaría dando un beneficio del Estado a personas sin tener en cuenta la condición de pobreza en contraposición a los principios de equidad que es lo que debe buscar la política pública. Muchas gracias y gracias por la atención de los queridos colegas. Pido, por favor, el acompañamiento en el sentido del rechazo. Por lo expuesto. ¿Alguna pregunta puede responder? O si no, se anota nomás y le doy esa palabra. Tiene el uso la palabra la senadora de Siremasi. Gracias, presidente. Yo creo que los que tienen los datos, en todo caso, pueden discutir. No digo refutar o no, sino que discutir y aclarar. Ahora, a mí me parece importante una cuestión conceptual acá. La ley misma, que es lo que dice, en situación de pobreza. Ese es el origen de la ley. Y luego, en el decreto reglamentario, resulta que acá ponen, este ejecutivo pone, en situación de extrema pobreza. Entonces, crea una cuestión de competencia a ver quién es más pobre. Eso es lo que está pasando realmente acá. Y todos sabemos, cambia el sentido, cambia absolutamente el sentido de una ley que se empezó a implementar y que hasta ellos están implementando bien. A pesar de que podemos hablar allí de algunas cuestiones que pasaron, de una consultoría que pagaron para hacer un censo, y allí nadie vio que no se ahorró y la consultoría resulta que no terminó. Acá creo que la senadora Emilia y otros saben el nombre. Yo me voy a reservar porque supuestamente Hacienda también le va a reclamar jurídicamente a que hayan pagado todo y esa consultoría no hace. Mentira, no hizo. Nadie se preocupó ahí de cuidar la plata pública. Le regalaron a una consultoría que nunca hizo el censo, para empezar. Conceptualmente, esto tiene el mismo valor que las políticas sociales son universales en la realidad. Porque vos no le podés medir a una persona, y menos todavía a una persona en Paraguay, que es de la tercera edad, haciendo una cuestión. A ver, vive en una casa con ladrillo, con tal y tal, ya no es pobre. Pero por favor, acá solamente los que no tienen, probablemente alguna persona vinculada a una situación de tener que depender exclusivamente de este ingreso que realmente es miserable, si vamos a ir al caso, porque la persona adulta, por llamarlo una persona, la persona de la tercera edad, o los ancianos y las ancianas, aunque vivan con otras personas, los que no pueden pagar enfermeras, los que no pueden pagar quien les cuide, todos sabemos lo que pasa o no sabemos. No solamente no están cubiertos, no tienen ni medicamentos ni nada, sino que otra persona de la familia se tiene que quedar a cuidar, con lo cual significa un ingreso menos otra vez. Y acá hay muy pocas personas probablemente en Paraguay que puedan asumir así nomás, pagar cuidadores o enfermeras. Yo no sé quién puede asumir. Muy pocas personas pueden asumir eso. Entonces, por lo menos es una ayuda a la familia, en primer lugar. En segundo lugar, es respetar la dignidad de la persona de la tercera edad, la dignidad de poder tener por lo menos algo para sus gastitos, que todos sabemos que encima se van en los gastos que el Estado debería cubrir y que no cubre la mayor parte. Ni el IPS cubre, por cierto, no cubre absolutamente toda la medicación que tienen que usar aquellas personas que necesitan y que están en esa edad son carísimos y no se puede cubrir. Así que discutir este monto, que realmente es pequeño para empezar, sí, podemos multiplicar y qué sé yo, cuando lo importante para mí de este proyecto de ley son dos cosas. En primer lugar, va a agilizar. Se va a tratar de hacer, va a fortalecer la dirección de pensiones. Entonces, se quiera hacer ya de manera automática dentro de lo que se puede hacer. Se va a quitar un poquitito, aunque sea, esta cuestión que ya se está llegando al colmo y esto es de todos los colores, donde se utiliza a ver si el intendente es de tal color, no le inscribe a la gente de la tercera edad del otro color. Y esto ocurre en todas partes. Acá yo no estoy diciendo tal partido o tal partido. Entonces, algo por lo menos se tiene que tratar de prever. Y en segundo lugar, ¿cómo hablamos? Se le niega la pensión, y con eso termino para los que no leyeron, ¿verdad? A una persona que tiene deuda con el Estado, dice. ¿Y saben cuál es la deuda? Que no puede pagar ANDE o ESAT muchas veces. O sea, encima de ser pobre, se le castiga otra vez. Y esta ley soluciona eso. Son a las personas que reciben un ingreso, que tienen un salario público, pero ¿cómo le va a estar castigando a una persona que es muchísima gente, casi toda la gente que tiene un nivel económicamente bajo en este país? Está en la bicicleta de la bicicleta. Un mes paga ANDE, el otro mes paga ESAP, el otro mes paga la despensa, y así va. Pero resulta que es una traba, porque si tenés alguna deuda, ya no podés cobrar. Sinceramente, a mí me parece que se puede ahorrar en muchísimas otras cosas, pero no queremos ahorrar justo en esto. Sinceramente, ahorrar entre comillas no se puede. Así que yo creo que otras personas tienen, en todo caso, que refutar las cifras. Para mí no es así, lo que hemos seguido desde este comienzo. Y encima, presidente, hay que fortalecer más la pensión contributiva. Porque resulta que el Ministerio de Salud desmanteló la dirección que se hacía cargo de esto. Desmanteló a la persona que estaba allí y que muchos de nosotros conocemos, el señor Pintaz, que es una persona que vive para esto. Que cualquiera de ustedes le podía llamar antes. Y si encontraba una persona abandonada, él trataba de encontrar un albergue. Que están saturados, por cierto. No, el Ministerio de Salud desmanteló absolutamente toda esa parte. Y está desmantelando lo poco que queda de bienestar social. Porque ahora resulta que estamos en una etapa de desmantelar lo poco de política social que existe. Entonces, fortalezcamos por lo menos esa dirección. Y, presidente, al final me gustaría, si es que se va a aprobar, hay cuestiones que hay que... Esta ley deroga en la realidad a la otra. Entonces, la madre, la ley madre y una ley que ya modificó a la ley madre. Entonces, hay que poner la parte del derógase tal o cual cosa. Porque si no, quedamos colgados, como tantas otras leyes, y autorizar a la comisión de estilo para que se haga la concordancia de algunos artículos que no están bien allí. Pero que para mí son salvables. Pero sobre todo, el derógase de la ley madre y de la ley que modificó a la ley madre. Eso se tendría que agregar también, presidente. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Carlos Filizola. Sí, presidente. Nosotros desde la Comisión de Equidad y Género, dictaminamos por la aprobación del proyecto de ley que estamos discutiendo, del que estamos hablando. Y nos basamos sobre todo en un concepto de equidad. Tratar de ser justo y brindar los mecanismos claros para ellos. Además de considerar que no es solo un programa del que estamos hablando, en este caso para los adultos mayores, sino que estamos hablando de un derecho humano fundamental, que es una vida digna en términos físicos, mentales, sociales, presidente. Sobre todo tratándose en nuestro país, donde hay tantas desigualdades. Y la situación de los adultos mayores es una de las más duras y crueles. Es uno de los sectores más, digamos, castigados por esta desigualdad que existe en nuestro país. Son personas que en su mayoría son mujeres, además, mayoritariamente del área rural, en condición de pobreza, sin ingresos, sin pensión o jubilación. Porque son muy pocas, como sabemos acá, las personas que pueden acceder a pensión o a jubilación, presidente. Y también a una salud precaria, como ya se dijo acá, por lo general, estas personas de las que estamos hablando de la tercera edad. Apostamos nosotros a la universalidad de todos los adultos mayores, pero, obviamente, entiéndese eso como un derecho. Y hay una decantación, entre comillas, que está por los mismos requisitos establecidos por el acceso a la pensión hoy. O sea, que hay una suerte de decantación, a pesar de que se apuesta a la universalidad. Por ejemplo, el artículo tercero, presidente, establece la decantación por no tener un sueldo, la jubilación, pensión o ser titular del seguro social. O sea, que hay procesos de decantación dentro de la universalidad que se plantea. En síntesis, presidente, nosotros consideramos que tratándose de un sector tan postergado, discriminado, un sector que necesita del apoyo del Estado, es conveniente y, de hecho, en la Comisión de Equidad y Género, hemos dictaminado a favor del proyecto presentado por la senadora Alfaro. Gracias, presidente. A usted, señor senador, tiene el uso de la palabra la senadora proyectista, senadora Emilia Alfaro. Gracias, presidente. Una de las proyectistas, ¿verdad? Nada más, presidente, que quiero mostrar en el cuadro, en un cuadro, si me permite, que los datos que ha presentado la senadora Mirta Usisky, disculpe que la nombre, no se adecua a la realidad, porque aquí no estamos hablando, como ya realmente explicó muy bien el senador Filizola, que esto no es para todos los adultos mayores. En los datos que había presentado, ella, no sé quién le habrá dado los insumos, los informes, porque ni siquiera se ve que ha leído la ley, además de eso, el presupuesto que se ha tenido en cuenta para el 2017, que en realidad, no sé, ahora vamos a hacer el 2016, y además de eso, no tuvo en cuenta que realmente se debe de tener en cuenta para referirse a este proyecto. El artículo 6 de la Constitución Nacional es la calidad de vida, el artículo 46 de la igualdad de las personas, el artículo 57 de la tercera edad, el artículo 68 del derecho a la salud, y no leo todo, presidente, porque vamos a quedarnos sin quórum, porque famoso, cuando tenemos que tratar temas de adultos mayores, nadie se acuerda, nadie se acuerda, y quiero que los colegas que sostienen que el proyecto va a ir en contra del erario público, que se acuerden de cuánto se le dio de subsidio en dólares al transporte, a los empresarios de transporte, representa 170 millones de guaraníes por cada vehículo. Lo mismo, la azucarera de Iturbe, cuánto se tuvo que subsidiar. Y me voy a seguir explayando cantidad, y es más, hoy, presidente, vemos la utilización del 99% de ejecución en pasajes y viáticos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, que están andando en aviones, pero nuestros adultos mayores sí tienen que pasar todas las necesidades. Y es más, presidente, quiero, si me, la, la, por favor, la sala técnica me permite, presidente. En el, el, la, el siguiente, el siguiente, ¿Otro? ¿Otro? Acá. El, 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 este. Este es un cuadro aquí donde estimamos que el 5 al 6% de la población cuenta con 65 años en el Paraguay. ¿Quién da estos datos? La Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo. 340 mil personas. Es el, en general. De ese total, que es lo que no contaba el, 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 lo que se había, había presentado la senadora, es que, de eso, de esa cantidad, 102 mil personas ya tienen cobertura de seguridad social. Tienen cobertura, porque habrán sido maestras, tienen una jubilación, están con una jubilación de su hijo en IPS, de sus familiares, tienen otro, otra cobertura social. ¿De qué, cuánto queda? A 140 mil menos 102 mil, 238 mil. De los cuales, de los cuales, los posibles beneficiarios, que ya están cobrando, 145 mil, que decíamos que este año aumenta a 150 mil. Y más o menos, tenemos cerca de 80 mil adultos mayores, que se encuentran en situación de pobreza. Jamás 250, o 200 más. ¿Por qué? Porque eso sería ya casi el total, y los que siguen cobrando también, ya una cobertura social. Y en ese caso, si ese es el monto, que da Hacienda, entonces, quiere decir que, ¿dónde están los 145 mil, que ya están cobrando en este momento? Tenemos, 80 mil adultos mayores. El siguiente, por favor. Este pago anual, a 144, o a 150, alcanza, 144 millones de dólares anuales. Eso ya está. Eso ya está en el presupuesto. Para que estas personas sean incluidas, representa 6.5 millones de dólares por mes. 78 millones de dólares por año, comparado con los 170 millones que se le dieron, se le da, millones de guaraníes, por cada transportista. Esto no significa, en el siguiente, más que el 2% del total de ingresos tributarios, presidente. No puedo entender realmente la gente que tiene abuela, que tiene madre, y estábamos discutiendo con muchos senadores, a cuánto podemos sacar realmente de esa situación de indigencia. Y no podemos hablar de pobreza, porque, en el artículo 46, nos habla de la igualdad de las personas. Pero si estamos, sin leer la constitución, entonces nunca vamos a tener leyes, que sí, realmente, estén acorde, y vaya en beneficio de nuestra, de nuestros ciudadanos. Yo, presidente, tengo muchísimos documentos, es más, es más, es un poco el futuro de todos. ¿Por qué? Para terminar con esto, presidente, y pido la aprobación, el Paraguay, con la baja natalidad, y la alta mortalidad, materno infantil, estamos en una línea, de mucha vejez, estamos en línea de crecimiento de la vejez. Y nosotros tenemos, que estar ya preparados, y acorde, porque vuelvo a decir, es una inversión, que el gobierno lo va a hacer. No va a ser un costo. Va a ser una inversión, para su área de acción social, para su área como derecho, del adulto mayor, y cumplir lo que dice, la constitución nacional, presidente. Y pido, como ya lo dijo la senadora, deciré más, y disculpe que la nombre, que también, si va a ser aprobado, tenga que girar, a la comisión de estilo, para que se hagan, algunas modificaciones, y podamos ajustar bien, antes de ir al ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora senadora. Tiene el uso la palabra, la senadora, Mirta Uzi. Muchas gracias, presidente. Voy a tomar las últimas palabras de la colega senadora, Miria Alfaro. Disculpe que la mencione. Ella dijo, terminando su alocución, de que justamente, esta franja etaria, de los adultos mayores, está en crecimiento. Y esa es una verdad. Está en crecimiento, porque modernamente, y con los recursos, que tenemos ahora, aumenta considerablemente, los años de vida. Antes teníamos, que el adulto mayor, vivía 60, 65 años. Ahora tenemos, que el adulto mayor, vive, mucho más que eso. Inclusive, se discuten, si esta pensión, se tendría que estar dando, a los 65 años, o recién a los 70 años. Y me extraña también, que ella diga, que yo voy a venir acá, a burlarme de los colegas, presentando datos falsos, o inventados por mí. Estos datos, corresponden, y me fueron proveídos, por la dirección, de pensiones no contributivas, del Ministerio de Hacienda. O sea, que yo no me atrevería, tratándose, de un, de una, de un, de algo tan delicado, como son nuestros abuelos, nuestras abuelas, de inventar cifras. Lo que sí le quiero decir, es que, justamente lo que ella, orgulló como un, que, 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 que esto corre un riesgo, por parte de los políticos, que muchas veces, cuando hacen el censo, le ponen a los que tienen, su misma bandería política, también se corre el riesgo, justamente, de que por motivos políticos, hay gente que le coloca, para recibir la pensión, a una persona, que realmente no necesita, y, y, y por ese motivo, queda, sin una pensión, el que realmente no merece, y tiene que ser, si apuntamos a equidad. Si bien es cierto, que la constitución, que el espíritu de la constitución, es la igualdad, de todos los seres que habitamos, este país, también, no menos cierto, es que existe el concepto, de equidad, a la hora, a la hora, de redactar, las políticas públicas, y la equidad, es, inclinar, o enviar, o dirigir, el subsidio, justamente, para que haya equidad, a los sectores vulnerables, y el proyecto, madre, el proyecto, la ley 3728, no expresa, la expresión, extrema pobreza, si dice, pobreza, adultos mayores, en situación de pobreza, entonces, aquí vamos a estar discutiendo, sobre quién tiene los datos ciertos, y yo le puedo decir, que ella misma se contradice, porque está diciendo, que cada vez, tenemos que pensar más, en este sector, porque, se ha prolongado la vida, de los seres humanos, y por supuesto, que toda la gente, vamos a vivir más, o sea, que vamos a tener próximamente, más adultos mayores, entonces, con mayor razón, cuidemos, que ellos tengan, si pongamos énfasis, y controlemos, de que realmente, sean visibles, aquellos adultos mayores, que muchas veces, están escondidos, por sus propios parientes, eso sí, que nos ocupemos, de que ellos, sean incluidos, a la hora de pagar, este subsidio, muchas gracias. Gracias a usted, señora senadora, tiene el uso de la palabra, la senadora de Sirema, sí. Presidente, me gustaría, pedir la postergación, por una semana, pero que se meta, en el orden del día, porque, viendo el proyecto, hay cosas, que no hacen al espíritu, a la cuestión de fondo, pero que hay que corregir, porque, o si no, se corre el riesgo, que se interprete, de cualquier manera, me parece, y dos, que es un tema, muy importante, que yo creo, que todos vamos a estar de acuerdo, me parece, y a lo mejor, una semana de tiempo, es suficiente, como para ponernos, de acuerdo, en un tema, tan importante, y no aparecer, uno estamos a favor de esto, el otro, estamos en contra, para corregir, y sobre todo, porque me parece, que hablando, sobre este tema, en específico, podemos acordar, muchas gracias. Bueno, tenemos la moción, de la senadora, de Sirema, así, para postergar, necesitamos 29, necesitamos 19, los votos de 19 senadores, para postergar, e incorporar, como primeros puntos, del orden del día, a votación, 19 senadores, para postergar, 19 votos, 20 votos, con Adolfo Ferreiro, se posterga, por, ocho días, siguiente, punto, del orden del día, la comisión, de asuntos constitucionales, con relación al mensaje, número 2072, de la Andalucía de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de noviembre de 2016, por el cual, remite la resolución, número 2526, que acepta, la objeción parcial, formulada por el Poder Ejecutivo, al proyecto ley, número 5680, que declara situación de emergencia, a la sede de la circunstancia judicial, del décimo departamento, alto plan, y amplía la programación, de montos, de los ingresos, y gastos, del presupuesto general, de la nación, para el ejercicio fiscal, del 2016, os aconseja, aceptar, la objeción parcial, formulada por el Poder Ejecutivo, y no sancionar, la parte objetada, sin embargo, la comisión de Hacienda, os aconseja, aceptar, la objeción parcial, formulada por el Poder Ejecutivo, y sancionar, la parte no objetada, Son situaciones, que difieren los dictámenes, así que si nos explican, los presidentes, de las comisiones, respectivas, senador Adolfo Ferreiro. Sí, señor presidente, el proyecto que fue, cuya objeción habría que aceptar, tiene siete artículos, de los cuales, quedarían, serían aceptados, dos de ellos, y quedarían, prácticamente inviable, y no tendría ningún sentido práctico, dos artículos que se vuelven meramente declarativos, con este agravante, que avalitaría, para la ejecución de las obras, si es que se aprobara, como, bajo el régimen de, lo que se llama, de excepción, lo que significa, un relajamiento, de las normas, de aplicación, de control, en la aplicación, del gasto público, por eso, hemos decidido, solicitar, el rechazo, perdón, aceptar, la objeción parcial, y no sancionar, la parte no objetada, de manera tal, que la construcción, del palacio de, justicia, de alto para nada, se tramite, por los procedimientos normales, de licitación pública, y de control, del gasto público, porque también, trae aparejado, algo que es, bastante peligroso, que es, van a utilizar, el concepto de emergencia, como ya lo explicamos, alguna vez, en esta misma sala, no es una emergencia, no se responde, a una emergencia, corruyendo un edificio, eso es simplemente, una adecuación, de la infraestructura, que no tiene, plazos, de urgencia, porque no ponen, en riesgo, la situación de nadie, eso es todo, Gracias, señor senador, tiene el uso, la palabra, la presidenta, de la comisión de hacienda, senadora de Sire, Masi, donde hay una, difiere del, del dictamen, de referencia, porque ustedes, plantean, este, aprobar, y sancionar, la parte no objetada, y la verdad, presidente, que es como para, están acá, algunos compañeros, de hacienda, yo creo que tendríamos, que allanarnos, al, porque, que es lo que pasa, la declaración, de emergencia, sin ningún presupuesto, no tiene, ningún sentido, por lo menos, para muchos de nosotros, así que, si nos allanamos, a lo que acaba de exponer, el presidente, de asuntos constitucionales, entiendo que con esto, muere, el proyecto, correcto, porque de hecho, los proyectistas, lo que querían, era, la declaración, de emergencia, y el presupuesto, como, pero como diputado, ya dijo que no, al presupuesto, no tiene ningún sentido, y aparte, es medio, es temporáneo, entonces, habría que ver, así que, me allano, a la, por lo menos, particularmente, salvo que algunos, compañeros, creo que lo más prudente, para matar el proyecto, es, el dictamen, de la comisión, de asuntos constitucionales, presidente, gracias. Correcto, si no hay observación, de otro, aceptado, es, entonces, tenemos solamente, la, votar la propuesta, de la comisión, hay, cuatro, 23, 23, necesitamos mayoría simple, a votación, para aceptar, la objeción parcial, y no sancionar, la parte, no objetada, suficiente mayoría, aprobado, pasa el archivo, habiendo culminado, el orden del día, siendo la, 12 y 50 minutos, levantamos la sesión, perman enrich 서, puntoional dieser, pues, el orden del día, va a llegar a頻 Organización, para llegarfin a la casa, para llegar a partes, van, 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 haz, Gracias. 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 Gracias.